las risas es bueno, es malo, es regular es gracioso, no es tan gracioso como parece ¿qué opinión tenéis vosotros del Wisin Rogue del pozo, vamos a llamarle pícaro pozo, ¿vale? no tengo los pozos tendría que crafteármelos, creo que tengo unos sobres para comprar voy a abrirme unos sobres antes vale regulero en cuanto, desde luego por porcentaje que me sale en HSR Play parece regulero pero en cuanto a diversión, ¿qué tal es? porque me dio muy buena impresión, ¿eh? muy muy buena impresión muy pozo dependiente puede ser, no hay nada para sacar el pozo, tengo que probar esto o sea, yo de todas maneras tengo que probar esto y si oye, luego me parece que es injugable, lo diré pero tengo la genuina necesidad de probarlo, voy a abrirlo primero en la stream de hoy, cuatro sobres, ¿vale? no sé de qué expansión, pero vamos a abrirnos cuatro sobres eh aquí está esto creo, no sé ni dónde es no, aquí tampoco o ahí sí, igual era aquí no, estos son runas esto, vale, sobres ya me entiendo yo con esta tienda y me das ya a abrir de la última expansión yo creo, ¿vale? chicos que es de la que, bueno pues imagino que más necesidad tengo de de ir teniendo de la que menos cartas tendré, ¿vale? porque las demás al final desde Battleground se va farmeando pasivamente cositas, ¿vale? claro, ese es el punto, ¿no? pero ¿creéis que al menos puedo divertirme probándolo o creéis que ni eso? que va a ser una sensación frustrante vale, primero el sobre muy normalito a ver si nos toca al menos una épica o algo así lo estoy abriendo antes de jugar pues digo, por si me toca alguna carta de las que me falta palmazo que no creo, de hecho no sé las que me faltan son de este sobre pero bueno nada, yo uno a uno a modo tradicional pero si no me sirven para este me servirán para otro en caso voy dejando el oro a cero y ya está mira, una doradita por lo menos aquí un par de épicas no está mal, ¿eh? un par de épicas en 5 sobres o sea que tampoco he abierto 4 sobres el pozo quiero probar el pozo de primera luego igual probamos otros ayer estuvimos jugando el armas me gustó lo que pasa es que no le supimos sacar todo el partido que seguro que se puede pero me gustó hoy vamos a probar el pícaro pozo que yo creo que esto es un porrazo pero que puede estar divertido ¿vale chicos? me faltarían ahora mismo una, dos, tres, cinco cartas en total es mucho pero no es mucho ¿vale? es decir, es mucho pero tampoco es muchísimo esta creo que alguna versión la llevan y otra no pero bueno me la voy a craftear al final no dejas una carta de pícaro que puede ser cositas ¿vale? o sea que me la voy a craftear sin mirar atrás no os penséis que tengo tanto polvo como podéis ver aquí pero bueno este mazo desde luego me llamó de la vuelta fue el que más me llamó la atención así que de hecho me voy a dejar prácticamente todo el polvo que tengo en este luego igual hay que ir desencantando para ir creando o lo que sea ¿vale chicos? vamos a ver esto 800 polvos me quedan ya ¿quién fuma pozos? esa es la pregunta con K vamos a ver qué tal ¿vale? vamos a ver cómo se da abro el trackercillo para que nos traquee y nos preparamos siempre los diacampos de batalla me va a costar quitarme esta costumbre pues todo el tiempo que estoy jugando a estándar seguramente vamos a probarlo vamos a ver qué tal lee las cartas antes la lectura velado para los lectores yo soy jugador yo soy jugador no lector en este juego lo siento de hecho no las voy a leer ni en game en game las tiro y ya está y luego me entero es lo más en game sí que las leemos pero ahí está la gracia yo creo en jugarlas y leyéndolas por el caminito un poquito estamos jugando en oro la presión no es muy alta en oro digamos no estamos jugando en un elo duro vamos a divertirnos y ya está yo creo que esa es la idea y creo que es un mazo que quizá permita variaciones alternativas lo he cogido con test hay otros que llevan eudora vale chicos lo he cogido con test ya sería ver luego probar versiones o lo que sea pero pinta que puede estar divertido sonia afuera digo yo que sonia afuera si es que primero quieres el pozo para luego jugar sonia tiene todo el sentido que el pozo te lo deje en uno y luego sonia las baje el arma te la quedas por el pozo sin tener el pozo sí puede estar bien el arma sí esto sí que me voy a lanzador de ardos cumpliendo puntos de daño es que esto tampoco está mal o sea como defensa está bien creo que voy a jugar así vale chicos creo que me voy a quedar estos dos al final lo que quieres es tirar algo si el rival te baja algo y lo tienes hasta ahí es a turno 5 que querrás el pozo vale esta mierda no se cual es el objetivo del breakdance invoco a nadie con este que se embestir dinero como la mesa que bien me gusta bastante esta creación no se si son todas así de tochas pero hostia esto me gusta bastante me parece por un mana me parece bueno lo que deja es verdad que el propio wow claro claro aquí el tema sería cuadrar no me termina de convencer tirar esto y dejarlo estar tampoco me termina de convencer velarok imagino que es para jugarlo para activar su efecto imagino si es lo que va a tocar hacer aquí un mana y pasar y más contra de revés que no hay otra opción me gustaría ser eficiente con los malas pero hay veces que no se puede ser hay veces que no se puede ser está guapísima esta skin de guerrero guapísima 2 su leyenda vale esto me sigue pareciendo chetado pero bueno la vida imagino que al no llevar yo un mazo agro pues me preocupa menos esta la conozco ya este turno es prácticamente pasivo podría levantarme esto ya te puedes romper también el arma para excavar es verdad que puedo hacer dos manas en romper el arma para excavar incluso meter este arma no me parece una locura y con esto ir cuadrando la verdad que esto me lo iba a guardar para otra cosa voy a meter este arma directamente vale aunque no puedo atacar este turno está bien interesante esto contra guerrero contra un mazo codicioso puede estar bastante bien como lo estoy guardando lo podría haber jugado a tiempo también uff 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 esto me da miedo lo de forjar es como que mejor uff 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 lo de forjar me suena que está mejorando cosas y esto me da miedo ya el tema es joder es que el tema que no me estoy jugando nada me raya esto con esto sé que no suena muy bien pero bueno es que sí que quiero meterle un poquito de presión que no juegue todo lo cómodo que querría jugar quiero ir echándole cositas no aguantar por aguantar y ya está y creo que así no queda el turno terrible el arma sí que no ataco con ella el arma sí que la voy a guardar para monedas pero esto lo voy haciendo y le mira le voy metiendo daño y alguna fichita a mesa que me gusta metiéndole también tampoco quiero jugar a pasar 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 contra un tío tampoco doyó tantas respuestas luego para lidiar con lo que me baje druida turista no sé de qué me estás hablando hostias no te creo y se ha comido justo el pozo es decir lo he perdido ese pozo el que se lo coma hace que lo pierda o lo vuelva a meter al mazo o alguna mierda si he perdido un pozo es tristísimo empezar a jugar este mazo y la primera partida perder un pozo lo pierdes feo entonces feo asunto voy a empezar por aquí a ver qué pasa venga ok claro voy consistiendo monedas para un pozo que de dónde cojones voy a sacar yo el pozo ahora mismo o sea en verdad no sé si tiene del todo sentido lo que estoy planteando porque de dos pozos me queda uno y claro aquí presión lo que es presión no es fácil meter no voy a dejar el turno así dejó muchas manos abiertas pero tampoco me rayé demasiado el hecho de que me haya hecho este combo me revienta tiene tres de armadura esto se lo voy a quitar oh no 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 queda muy bien esto para la moneda ya el tema es que monedas no el problema no son las monedas el problema es el pozo que se la ha comido no tengo ninguna otra carta que me dé cartas de otra clase sí pero tampoco las tengo lo digo de cara a este señor aquí tengo que gastar aquí tengo que gastar incluso alguna moneda no me está gustando en esta partida hombre en el punto en el que el rival te descarta una carta y te descarta justo el pozo es lógico que no te esté gustando nada tendré que jugar una moneda al aire aunque sea imagino me duele pero bueno imagino que es el menor fin del mundo vale chicos me veo fastidiado eh él me controla yo tengo el norte un poquito perdido claro es que no tengo nada aquí para encontrar el pozo esto está bien esto me sirve escribe un disparo presuroso disparo mortal o disparo explosivo temporal otro lado más 3 más 3 al comienzo de tu turno implícate el daño convierte yo creo que me gusta el tercero además es muy bonito yo creo recuerdo no me gusta me gusta más esto por algún motivo vale ahora tengo que jugarlo voy a elegir este ay pero solo es para este turno mierda mierda no me había fijado en que era solo para este turno pues tenía que haber cogido el presuroso tenía que haber pillado el presuroso sí o sí claro para hacer los 3 daños vale si servía el presuroso creo creo pero no me he dado cuenta de que ese no servía para nada el que he piqueado y tampoco servía para mucho el presuroso pero bueno joder que asco porque me he bajado dios que tipo de aberración de cilias es esta a ver esta partida va a ser muy complicada habiendo descartado un pozo y siendo la primera partida que jugamos además no imposible claro estaba buscando la que he cogido antes pero no era solo para ese turno claro devolverse la mano es un error bueno bueno se pueden hacer cositas este le puedo limpiar el problema es el siguiente este le puedo limpiar sin demasiado drama el problema es el siguiente oh espérate un segundo yo tampoco lo quiero jugar bueno que se curé tampoco ha sido un problema ya pero es que esto lo quiero gastar si si o también voy a tirar esto eh chicos mira me dio moneda lo cual está bien pero a la vez no lo está quiero jugar esto para intentar robar el pozo de una vez ok imagino que partía también o sea mazo de conocerlo muy bien y todo eso bueno pues que nos sirva por lo menos para conocer el mazo eh chicos por lo menos para eso donde resta la partida después de que tuviera hostias hostias que barbaridad da mucho miedo eso el efecto vale esto me puedo complacer para matárselo al menos pero repite esta partida ya no hay punto en el que estar voy a usar un poquito para aprender el mazo uy viene de vosotros a tomar esto está muy bien ¿no? esto me gusta mucho así como concepto general esta carta hostia que bajitos son todos no sé si esto tiene mucho sentido pero así las conozco también vamos a hacerlo así ¿vale chicos? no sé si tiene mucho sentido pero bueno a ver qué va pasando vale no se va a poner mucha armadura ojo que tampoco tiene tantas cartas en mano y tanto valor si me robara el pozo rápido creo que lo puedo seguir intentando pero es que lo tengo que robar ya yo tampoco voy a estar aquí 27 años para robármelo y es verdad que esto no me puede joder el robo pero bueno la vida venga voy a ver si puedo hacer algo antes vestir coge tu arma tienes devuelvo un esbirro amistoso a su mano ¿podría volver el acólito? ¿me podría volver el pozo a final de turno? ¿no? vamos a jugar el pozo ¿vale? es que me tengo que leer muchas cartas es que no me conozco la mayoría y tampoco le puedo jugar tor de golpe mira este le conozco creo que me voy a levantar el pozo ¿eh chicos? voy a hacer la mítica de levantármelo para mantenerlo voy a devolverle a mano esto uff espérate es que esto igual no es que vaya a sonar raro es que igual es raro pero no quiero que robe va muy justo de cartas lo voy a hacer ¿eh? esto sé que es raro ¿eh? vale tampoco quiero meterle toda la caña que podría meterle le voy a dar un poquito de espacio un tema camorras y mierdas similares que tendrá estoy seguro de ello y esto cuando da más uno más uno al morir último aliento más dos más tres a otro servidor de tu mano está muy bien eso joder joder se puede llegar a ganar esto más armadura coño claro es que la armadura es ataque mierda tengo que sacarle un provocar ya mierda joder que barbaridad que barbaridad de carta es que la armadura es ataque claro es gg es que es gg es que se hace un OTK ¿y por qué cojones tiene esto? ¿dónde cojones saca esto? esto no es de otro de otro de otro señor o sea ¿esto de dónde ha salido? ¿por qué tiene esto este señor? nada en cualquier caso es lo que hemos dicho mucho espacio ¿vale chicos? muchísimo 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 espacio le hemos dado muchísimo muchísimo espacio o sea le he dado 27 años hasta que roba el pozo simplemente eso mira por lo menos lo he jugado he visto un poquito que hacía eso sí me tengo que aprender todas las legendarias para ese turno saber valorar cuál es más importante y cuál no en función de las cositas quizá haber bajado el rama gris me servía para salvarle tal pero bueno mira primer cazador que me encuentro no segundo ayer me encontré uno creo no dos me encontré cazadores mono una cosa muy rara una cosa muy rara que espero que no sea meta vamos a jugar así ¿será el de monos? en esas estoy en esas estoy porque hasta ahora es el cazador con el que más me he encontrado pero ¿es meta el cazador monos? hay cartas que son turistas sí, sí el concepto lo entiendo mi pregunta es ¿las elige? ¿por qué tiene una carta en un mazo de atacar con la armadura que le pone 15 de armadura? imagino que la elegirá las elige y van con un mazo de otras cosas o sea que pues como por ejemplo te crafteas un pícaro con magos como pasa en las entre comillas de las arenas pues ahí es un híbrido esto es como que estorba como que molesta tengo pozo por cierto la moneda habría que valorarla ¿qué chale esto? igual toca algo interesante igual no la quería jugar este turno ¿vale? digo por un maná a ver pues jugar esta perdón qué chula tiene su gracia esta es verdad que en cazador no encajará muy bien esto me puede servir quizá para la vuelta ahí sí le voy a meter un tradillo ¿vale? esto es un poquito dudoso pero como tengo la vuelta del arma tengo la vuelta esto no sé qué dejarle a 3 pues es dejarla a 2 y ya está ¿vale? vale bueno pues le podemos limpiar o con la cara o con el arma pero creo que va a quedar mejor limpiarle con la cara y jugarle esto 2 puntos de daño en un esbirro enemigo y a los adyacentes me sirve para quitarme un poquito de líos por ahora está bien voy a ir aguantando es que pozo claro no puedes hacer moneda pozo quieres hacer pozo moneda lo que tienes que hacer este turno es intentar sacar alguna moneda más ese para mí es como el objetivo este turno quizá bajar el detector de metales y todo eso ojo vale obtiene 3 legendarias aleatorias que luego se vuelven comunes ¿cómo que luego se vuelven comunes? ¿qué tipo de estafa es esta? voy a gastar la moneda pero voy a generar otras 2 con esta play imagino que es worth it gastar una por generar 2 y la posibilidad de otra teniendo la arma equipada y a la vuelta pozo y lo que venga vale chicos a la vuelta pozo y lo que venga sí, sí dejé todo hecho todo lo de para el mazo y tal eso que me pasaste veladito lo dejé hecho a ver esta partida ya es distinta en el punto S en el que tenemos el pozo en mano después de que tuve que invoque un cueste 1 de tu mazo uff qué miedo que sea su mazo vale esto no me da miedo descubre y lanza dos secretos bueno está bien pero asumible vamos a ir por aquí vale vale uff qué feo esto quién cojones lleva claro lo he elegido voy a tirar esta moneda esto no me quemece demasiado los hechizos que cuestan dos cristales o menos se lanza uff espérate igual no está mal lo que pasa es que claro que ese turno me funde ese turno me mete 27 daños tengo una moneda más voy a aprovecharla no no sí que tengo que jugar esto los hechizos que cuestan dos cristales o menos se lanzan dos veces tengo que ir a saco esto puede ser muy bueno vale sí sí que me da otra moneda voy a jugar así vale chicos por dejar el turno cerrado no le lleva a matar el bicho pero bueno la vida vamos a ver qué hace él imagino que esto está bien si no me lo mata vale chicos me voy a levantar el pozo pero bueno lo voy a dejar en mesa tienes un 4-11 si lo limpia bien jugado vale 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 imagino que todo esto que brilla por este señor ¿verdad? no pero esta no brilla y esta si brilla espérate y porque esta brilla a por esta sí es por esta es por la señora hostia que jaleo que jaleo y este ni me le conozco estos dos por lo menos bueno no que cojones yo tampoco me le conozco esta me sonaba la astrónoma de toda la vida pero bueno después de que este virus reciba daño obtienes dos minis aleatorios vale aleatorios o sea dos minis de cualquier carta imagino cada vez que recibe daño wow en verdad es una pasada tengo que vaciar mano obviamente y uno a cabeza no me tradea ya que ahora el mebelarok puede picar un poquito pero bueno yo creo que están yendo las cosas bien esta partida voy a empezar equipando el arma después de que reciba daño ya se ha muerto iba a estar pensando si tradea o no con el pero ya se ha muerto robaba por esta verdad cierto vale vamos a ir con calma voy a apreciar un poquito la mano antes de esta fuera quiero cosas que no me ven de robar mini pero joder no me conozco ni uno solo de los minis que guay a los suyos propios no era la play esa entendí otra cosa entendí que huelaba su ataque con su salud ese tío este está rarete voy a tirar este y full face le voy a pegar no me voy a poner a tradearle esto si que se voy a dejar echado seguimos esta bien dentro de la cosa esta carta para mi está mal redactada porque me he parado a leerla a ver si significaba lo que no significaba mal traducida mejor dicho y hostia iguala los ataques y salud de una carta a los suyos propios yo entiendo a los suyos propios a los suyos propios de esta carta no de la que has jugado en plan no a los suyos propios de la que has jugado a los suyos propios yo entiendo de la propiedad no se si si la leí la leí pero y me paré dos segundos a pensarlo pero dije coño a los suyos propios pues iguala su ataque con su salud yo que se esto duele tengo que vaciar la mano y es que casi todo roba aquí que está muy bien para cuando quieres robar pero ahora que no quieres robar vale espérate entonces por probar un poquito más la vida voy a levantarme esto un segundo me va a dar de robar la otra imagino de locos buah mira lo tiro y es que no no quito fichas que desastre quiero quitarme cartas de la mano y no lo estoy consiguiendo esto está muy bien creo que voy a sacrificar nada el pozo no cuánto tengo ahora mismo nueve me gusta sí sí quería sacrificar el pozo es que ni para generar más mierdas ni para sacrificar más mierdas es que no prefiero sacrificar esta por ahora va a ser así vale chicos de juego para la invocación de este que la cabeza está todo bien imagino sí es justo el punto yo creo que había que romper un pozo aquí es que valor tengo lo que necesito es pues eso quizá matarle este turno si es posible joder tío todo el mundo lleva esta mierda en su mazo qué asco de carta qué asco de carta por dios qué asco de carta encima es la típica que no le puede devolver a la mano en fin la verdad muchas gracias por la raid bienvenidos chicos por cierto disculpadme que es que me estoy viendo las cartas que estoy aquí también en estándar y me estoy viendo las cartas porque si no no me entero no me conviene jugar por ahora esta que me quemo carta sé que la he jugado ahora 11 lanza los enemigos una copia del primer hechizo que robes invoca a dos javespines uno uno con provocar no sé nada de la vida ahora mismo que se vuelven comunes imagínate tú para saber ese texto si la otra estaba mal explicada esa ya ni te cuento llevo esquivando a jugar toda la partida porque no sé lo que hace vamos a tirarle joder la vida ya es que no me quiero quemar quizá tantas es que la fatiga no está tan lejos ya y tradearle esta no le voy mira voy a gastar esto así a tomar un púrculo y por meterle tiempo simplemente esto puro tiempo vale chicos por meterle cositas a mesa y ya está y seguimos muchas gracias la varás muchas gracias la estoy disfrutando y sufriendo a la vez disfrutando y sufriendo esta de aquí esta de aquí no tengo ni idea de qué hace porque dice obtienes tres legendarias aleatorias que luego se vuelven comunes luego es cuando las obtengo al turno siguiente dentro de tres turnos o sea luego es como me vuelve a pasar que es como muy 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 ambiguo ataca a todos vale 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 que digo y esto está cuando va a estar atacando a todos ok ok me está aguantando muy bien es como un cazador control el suyo yo mientras tenga el pozo vivo voy a seguir intentando jugar un poquito en torno a él amistosos mierda hostia igual aquí sí que me conviene empezar a pensar en llevarme el pozo a mano de nuevo cuidado que esta partida se pudiera fatiga incluso y aunque no haga nada lo voy a dejar en mesa vale no sé si voy a llegar a generar secretos quizá podría haberlo hecho no lo sé pero por meter una ficha que tenga algo de peso en mesa vale llevo un estrés encima no me las conozco lo peor es que no me las conozco pero bueno es un mazo bueno para aprender a conocerte las cartas a las malas es un mazo muy bueno para eso a conocerte las cartas a las malas es que claro todas estas que me están viniendo o sea bastante tengo que conocerme las de mi mazo pero estas el espantagón nuevo no sé qué cojones hace todavía no puede dañar al enemigo pero se activa tres veces vale esto en su momento puede ser algo de valor lo estoy guardando ahí hasta que lo vea claro más tres más tres hostia qué jaleo tengo tú y hostia doce cuidado que me está bajando vida si tiene un hp que en siete turnos me mata objetivamente hablando y más el daño que tenga robo una bestia otorga más uno más uno los servicios de tu mano digamos que no es lo más preocupante que he visto en mi vida el pozo ahora mismo no tiene ningún valor porque no tengo ninguna moneda pero igual sí me lo quito con esto más que nada por quitarme de líos mira voy a empezar por aquí el coste de tu próxima carta en este turno se reduce según los puntos de daño infligidos pues dos no tengo daño a hechizos desbloquea tus cristales de manos supercarados no me gusta ninguna un añito por fin que sepas que me enganchaste a tus videos desde que jugaba standard y ya me uniste al barco de los VGS si ahora el cuerpo te pide estremear otra cosa un tiempo aquí estaremos para apoyar un abrazo fuerte Carrie hostias que mierda es esto vale imagino que todo más o menos esto me hubiera gustado atacar con ello ya que tenerme equipada pero bueno está bien vale vamos a ver qué tal a ver si le pongo si vamos a aguantar Firemental muchísimas gracias por la suscripción por los 12 meses de corazón que muchísimas gracias por el apoyo puedes descubrir tus copias del más uno más uno en la mano con espantagón más nada espantagón más nada con este si pero imagino que no me interesa demasiado el más uno más uno coño esto es una mierda esto me ha jodido muchísimo me ha reventado toda la mesa y me ha pegado siete años a cabeza esto me ha hecho un destrozo me ha hecho un GG vaya me ha hecho un GG con eso me ha hecho un GG está bien vamos a por la siguiente con esto que me acaba de hacer me ha hecho un GG no puedo responderle a limpiarme siete fichas y pegarme siete años a cabeza estando a doce de vida no voy a responderle a esto la verdad está bien repito seguimos conociendo el mazo seguimos viéndolo interesante bonito lo que pasa que tengo la sensación de que tiene una curva de aprendizaje dura dura y más si no te conoce las cartas pero dura de cojones y más si no te conoce las cartas también tengo la sensación de que es uno de los mazos que me gusta mejorar lo que pasa que va a tocar aprenderlo por la vía de lo criminal me temo por la vía de lo criminal no me gusta esta mano no me gusta esta mano ni el breakdance ni nada creo que voy bien a lo greedy es decir creo que contra mazos agresivos voy peor creo o al menos es mi sensación es mi sensación por ahora probando el mazo creo que prefiero mazos lentos aunque luego en late me humillen pero yo creo que también tengo potencial para humillar si lo juego con calma y bien anticontrol ese es el punto creo si llega un agro creo que no tengo suficiente para aguantar mierda pues no no nos vamos a llevar bien este señor si vamos a hacer esto por aquí why not vale y a la vuelta podemos equipar el arma que lo malo lo bueno o sea tenemos esto para medio tradear no lo sé ok uff esto es feo muchas cosas me está jugando amigo iba a jugar esto pero claro ahora esto tiene casi el mismo aspecto así que voy a ir por aquí por ahora con toda la calma del mundo por lo menos dejo una fichita en mesa si tiene que si tradear o no está bien imagino que estoy más en este punto y aguanto la moneda un poquito aunque sea pero con dudas he de bajar la roca a ver no estamos comiendo muchísimo daño ni el descontrol de mesa es brutal vale pero bueno ni estamos comiendo mucho daño ni el de dios que pepinaco claro el descontrol de mesa si que empieza a ser brutal eso es un pepinaco me pregunto podría jugar esto pero creo que estoy más en el punto de esto ya pero le dejo este trade muy limpio nada voy a poner el arma por no dejarle a ver podría jugar ya le voy a jugar todo le voy a le voy a ir con todo toma el por culo igual esto es la peor play de la historia pero como estoy jugando contra agro le voy a meter absolutamente todo y que gestione vale y que gestione que se encargue yo la vida o sea si pierdo luego porque gasto demasiados recursos contra agro pues bueno pero le voy a intentar sostener la partida a la mesa creo que es la primera que me encuentro que es ah pues esto está gracioso creo contra un mazo si si mira por ejemplo contra este estaría bien ¿qué hace esto? ¿tus otros? el virus tiene más o más o más uno cuesta uno menos por cada el virus amistoso vale limpiamos esto y para adelante vale dadme un segundito que aquí hay que pensar vean le voy a meter un 4 un face bajar es que encima me llevo moneda si si vamos a hacerlo así voy a cambiar un poquito de daño con la cara pero llevarme esto a mano no no tiene ningún sentido no demasiado me imagino que es aquí esta face chicos pues yo que sé pues no me veo tan tan mal igual me gana ahora vale pero no me veo tan tan mal no digo yo que le vaya a ganar repito pero lo que es horrible no me veo ¿sabéis? a él se la pela el pozo lo entiendo perfectamente a mí en su lugar también me la pelaría si pierde pierde ya está o sea se la pela el pozo totalmente ilógico tengo que jugar algo tengo que jugar esto robamos tres cartas destruimos el que sea es que no puedo no hacer nada este turno tirar son no tiene sentido pozo a mano y este tampoco me gustaba nada vamos a tirar esto a ver que robamos la verdad que feo el turno esto está muy bien vamos a ir así venga a ver que tal vale chicos a ver que tal queda la cosa después de esto tengo que jugar una de otra ya ya la tengo cargar después de que ataques con una carta oh que bueno claro estoy a otro necesito una respuesta bueno vamos a tirarlo ya cada vez con esto tengo letal no lo veo a ver no es terrible me queda cuatro que cuente la verdad es que que la verdad que es que no sé si había algo mejor vale chicos pero ya no me daba ya no me daba tiempo a leer mucho más vale y esto pues bueno pues si me tradea se lo puedo llevar a la vuelta vale ¿no te pasa que se te va volando el turno? a toda hostia brego de verdad chicos chat disculpadme vuelvo a agradecer la suscripción a FileMental y agradecer la raid de verdad de corazón a la varás que se pasa tres pueblos conmigo con el tema de la raid bienvenidos todos madre mía que barbaridad y es que no me da la vida es que disculpadme de verdad porque es que no me da la vida restaurar hace daño tú eres luego le inflige 6 de daño vale inflige 6 puntos de daño en esbirro bueno esto parece que va a caer casi siempre tengo la moneda también y tengo Sonia para aprovechar cositas madre mía son 3 y 4 y 7 y esto lo podría jugar y me caería para el otro y podría limpiarle toda la mesa lo malo es que no jugaría la moneda pero bueno si gasto un pozo ya y para que vas a meter un pozo si no vas a hacer nada con el pozo igual lo suyo es como mucho meter Sonia voy a sacrificar Sonia que ya me parece buena de cojones pero bueno voy a echar robo de vida aquí voy a hacerlo pertinente aquí también joder esto en verdad no hace una mierda si si que le voy a traer esto y vamos a jugarlo así vale chicos esto está muy bien esto está muy bien vale está bien vale seguimos porque sacrificaste el bicho hostia porque voy borracho y leí que tenía que estar tocado de vida no sé por qué no me hagáis mucho caso voy leyendo todo a toda hostia vale todas las cartas que me entran es que son de otras clases que no son ni de mi mazo vale o sea leí por cierto bueno pues ni pozo ni hostia este me lo voy a cargar por la vía rápida venga está bien le hemos aguantado el agro venga está bien no me sirve vale chicos es que repito tengo que leerme a toda hostia elegir entre tres opciones algunas ni las leo o sea ya aviso algunas ni las leo o sea que si alguien me dice oye carri y por qué no has coge la última es que igual no me ha dado tiempo a leerla y tengo que ir gestionando el tiempo y decir mira esto me sirve igual la última es la hostia pero la vida vale bien jugado a tomar por culo primera que ganamos con este vale yo que sé y eso que el agro me da más miedo pero bueno era un agro un poco borracho yo creo este señor prefiero controles volina contra el rey exánime fríos vientos caen la oscuridad vigila tu espalda me ha quedado la mano vale chicos creo que no está tan mal la mano y me permite jugar un 2 con otro 2 y todo eso en Bilbao los hijos no los tenéis de penalti ¿no? porque si no estaría eso de cierto velao ¿qué os ha pasado? ¿qué habéis hecho? velao ¿qué habéis hecho? ¿qué ha pasado hoy? velao ¿qué habéis liao? ¿qué habéis fallado? ¿tres penaltis? velao pero eso debe ser algo como un hito ¿no? eso debe ser un récord o algo así ¿no? o sea yo creo que en mi vida había visto un equipo fallar tres penaltis ¿tres penaltis? yo creo que nadie no me suena en la historia de haber visto eso y mira que ya soy viejo nunca ningún equipo ha fallado tres penaltis en un partido ¿no? o sea o sea ni el cádiz y los tres al medio vamos a pegar la cabeza lo primero con esto venga no voy a equipar otro arma por ahora qué bien me viene esto ¿no? esto parece que queda por aquí de locos le voy a mantener controladito por ahora ¿vale? bueno y tampoco están controladito voy a jugar este a ir viendo un poquito que me descubre también venga y este para afuera que tiene pinta de ser más peligroso que el otro nos quedamos así ¿vale? chicos vamos viendo ok el problema es que en Bilbao es que se pelean Berenguer y cruceo por tirados y en Madrid claro es que en el Madrid tienen el problema es lo que dice Fergo y Velado que en el Madrid tienen mucha más experiencia con el tema de los penaltis ¿sabéis? o sea en Madrid como son un par de penaltis por partido pues pillan la experiencia tienen esa experiencia los jugadores ya acumulada y tienden a fallar menos encima es como una bola de nieve positiva esa que se crea ahí para los jugadores del Madrid tiene todo el sentido el mundo ahí lo que dice Fergo vamos a vamos a a no hacer nada más a dejarlo así ¿vale? nos vamos guardando la mura a ver qué tal va quedando esto 3, 6 está bien todo imagino 3, 6, 7 ¿qué, qué, qué? ¿cómo nos pone intensito es el fútbol? es que aquí voy bien aquí lo único hecha de menos en mano es el pozo o sea siento que voy bien pero claro sin pozo al final no soy nadie ese es el punto vale si tuviera el pozo me joderías te lo digo en serio hermano si tuviera el pozo me estarías haciendo daño pero como no lo tengo pues me duele menos lo que me acabas de hacer que no te digo tampoco que me duele nada pero me duele bastante menos ya lo que pasa es que este tío parece que no pero entre que me va controlando y medio yo no voy robando me está bajando vidas y luego yo curaciones creo que no tengo una mierda a ver lo que puedo encontrar de otra clase o en legendarias pero claro estoy a 19 con una mesa controlada pero a 19 dios que barbaridad es esa claro y esto no es juego una mierda y esto sirve para si yo tengo fichas que claro que mi mazo no va a tener fichas nada pues aquí empezamos a entrar en los líos aquí empezamos a entrar en líos nos estamos liando señores viene el pozo pero viene un turno tarde o dos o sea o dos pero mínimo un turno tarde viene quizá dos bueno vamos a llegar vivos a la vuelta seguramente y ahí es donde tendremos que intentar impartir justicia por aquí chicos a la vuelta jugamos vale y hay que intentar jugar a la vuelta a tope porque a la vuelta jugamos si me deja que tampoco es la cantidad de daño que va a hacer este señor a turno 6 me ha bajado mucha mesa yo no tengo las cartas que tenía que tener para este turno así que sufriendo la realidad es que sufriendo joder y último lito también pega daño ¿verdad? bueno un enemigo aleatorio si puedo lumesa no tiene por qué la cabeza pero estoy jodidísimo de vida esa es la realidad necesito o recuperar vidas o provocar eso o todo un poco tus últimos alientos se activan dos veces después de que juegues un esbirro con último aliento lo destruye bueno no sé si no queda otra pues igual lo tengo que jugar pero si tu mazo ha empezado mira velado te digo si tu mazo ha empezado sin caerte repetidas tus ritos se activan dos veces durante los trapas no hace nada esto esto es malísimo mira velado aquí sí te reconozco que el gran es malísimo velado aquí sí te reconozco que el gran es malísimo que pone una bestia en historia tienes una bestia hostia pues esta es que está en menos tampoco me gusta o sea de lo que estoy descubriendo no me ha gustado ni una que igual soy yo muy pejilguero claro es que son todos con condiciones que no tengo y no hay un provocar o una curación o algo así de valor 437 disculpadme porque esa carta no me la tenía que haber quemado y aquí bueno voy a guardar esto y aquí no se hace mucho más vale chicos aquí no se hace ya mucho más no veo yo el valor que me gustaría tener o la sinergia que me gustaría tener entre las legendarias que me ha tocado bueno sinergia que hagan algo que tengan un provocar que tengan un renacer sabéis o sea un renacer o sea que por lo menos sean gordas es que la más gorda es esta y esto no hace nada tampoco GG está bien te lo mereces es decir si no sabes sacar un provocar una curación o algo de valor para al menos matar esto de aquí te merecen morir vale o sea te merecen morir no tiene ningún tipo de sentido que te descubras bueno que te descubras que robes 5 birros legendarios y no encuentres una basura y sean todos como bueno xd pues los tiras a peso y se acabó seguimos vale una más a ver qué tal a ver qué pasa en la siguiente está bien mucho que conocer en este mazo mucho 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 muchísimo extremadamente mucho y después de mucho más que mucho qué conocer en este mazo yo te batalla robo rápido y te manientes cago un tesoro hostia esto suena como muy bueno lo que pasa que creo que no para quedártelo uff igual sí eh ya pero esto lo que me gusta es robarlo voy a quitarlo por el robo rápido vale vale tener el pozo en mano me da cierta tranquilidad incluso aunque sea agresivo es que de verdad que el pozo lo veo buenísimo en este mazo no puedo hacer nada contra esto no en este turno vaya si queda la vuelta me gustaría jugar moneda y arma aunque pierda la mo bof 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 no me gustó nada hay que ir aquí un 5-5 bueno ahora va a bajar de ataques entiendo pero no tengo turno echar esto a tempo no tengo turno sino para jugar ya lo que me acaba de hacer me duele si una respuesta rápida de volverle algo a la mano o matarse de alguna manera el porrazo donde está tíos yo en mis tiempos existía el porrazo que estaba guapo para estas cosas no he gastado la moneda pero es que esto me gana la partida solo ahora mismo no puedo jugar a pozo por ahora no puedo tengo que cavarte solo si es que no tengo otra opción esto es insuficiente nada no tengo otra opción vale pues tengo que tenerla pues tengo que tenerla yo creo que es GG voy a jugarle un segundito más pero yo creo que es GG se me ha quedado una mano demasiado o sea no tengo respuesta para parar esto punto voy a pegar a face y todo no tenía que haber pegado pero bueno aquí ya es calentada pero es que no tengo respuesta para jugarle no puedo responder a esto ha salido muy fuerte justo se ha dado dos cosas una que la ha salido muy fuerte y yo que no tengo respuesta y con esas dos cosas juntas me va a matar como una ficha es que aquí creo que no puede salir nada suficientemente juguetón vale esto mola vale es que no tengo ni para tirarlo es que no puedo tirar la moneda voy a ver qué pasa voy a dar un turno a ver no creo que me mate de una no creo digo y aunque sea por ver qué pasa si llego a tirar el pozo y una moneda vale por ver si sale la legendaria de todos los padres vale que me sirva para hacer algo yo que sé con lo que veo no es letal sí sí que lo es tiene HP sí sí que lo es sí que lo es es que no puedo no puede ser que él salga de esto y que yo no tenga ni una sola respuesta o sea no sé igual meterle alguna respuesta más al mazo pero claro de eso va al mazo de aguantar a aguantar y luego claro tienes legendaria pero lo que no tienes son respuestas en curva una más vale la partida ha sido horrible porque vas con el pozo pero es que no llegas es que sabes que no llegas es que a tu 1-4 te has matado qué barbaridad y por cierto Sephiroth muchas gracias por la sub tío por los 26 meses muchas muchas gracias por la suscripción se agradece muchísimo el apoyo es que es un mazo anticontrol no es un mazo anti agro ese es el punto lo que veníamos hablando antes al ser un mazo anticontrol pues vas bien contra el control pero vas mal contra el agro y al que he ganado por ahora es agro pero bueno porque era un agro un poquito borracho mal matchmaking literal fundamental ok venga no me juegas turno a 1 yo te lo agradezco yo tampoco te lo voy a jugar este tío me puede meter un rampeillo pero se le puede ganar creo que si bien gestionado los recursos creo que puede tener recursos entre comillas infinitos lo que pasa es que hay que gestionar muy bien los recursos ¿va él a hacer algo? HP yo me metería esto seguramente voy a coger el flagelo por versatilidad pero la curación también me gustaba porque no tengo nada de curaciones Elizabeth muchísimas gracias por los 13 meses ojalá que sí ojalá que sí no creo con este mazo pero ojalá que sí muchas gracias por esa pedazo sub la gente no sabe el truco ¿está noto y chon en el meta ahora mismo? chicos sobre eso habría que hacer una noche de probarlo ¿está noto y chon en el meta ahora mismo? ¿existen? voy a ir con minerito casi seguro ¿no? ya le puedo jugar floje la cabeza para activar esto pero nada prefiero ir con minerito me lo guardo tampoco creo que tenga mucho sentido jugar esto también pero no lo sé ¿vale? claro en salvaje sí que tiene sentido ¿no? en salvaje está todo por ahí yo no sé por qué sigue existiendo este modo ¿esto qué hace? ha robado ¿verdad? aquí cae flagelo de locos me falta pozo aquí lo que me falta es pozo es que siempre es como que la mierda esta que te falta algo aquí lo que me falta es el pozo vamos a ser así con mucha calma si esto no es deprisa esto es de generar valor y ganarle este tío va lento no es muy relevante pegarle tres más o tres menos lo que es relevante es ir haciendo otra devalue y generar todo el valor del mundo que va a ser complicado que lo sepa hacer con la experiencia que tengo va a ser complicado que lo sepa hacer vamos a empezar por aquí sí esto también queda bien ay si no esto está bien está todo bien sí seguramente gasté este vamos a pegar un poquito face porque puedo me imagino que me dará ficha los dos golpean al mismo entiendo yo no no cuenta seguimos vale o sea es como no están golpeando a otro están golpeando al mismo bueno uno no golpea xd sabéis es como ese vacío de vocabulario xd esto me lo he guardado para intentar sacar esto y pegar a cabeza este turno pasa que igual estoy dando demasiadas pistas pegando esto y era mejor guardarlo pero bueno es que tampoco tengo mucho más turno que hacer esto queda súper bien también pero puedo jugar ambas cosas esto con esto va a ser la hostia pero es pronto sí sí voy a ir por aquí chicos también voy a ir por aquí también voy a ir por aquí y también voy a ir por aquí por lo menos para asustar por lo menos para asustar no creo que levantarme la mano y jugar en torno a esto no me apetece podría hacerlo pero no me apetece jugar en torno a esto prefiero jugar en torno al pozo tendrá un flagelo imagino en mano lo que sea vaya bicho ese me faltan monedas lo que me faltan ahora mismo son monedas es decir no voy a entrar todavía al pozo por la falta de monedas me gusta esto igual es por novedad no lo sé vamos a buscar vamos a buscar esas moneditas que nos faltan tres, seis perfecto nos quedamos por aquí este turno vale sí, sí este druida va a tener cositas ¿de dónde ha sacado eso? dos legendarios de turno yo llego tarde ya con el pozo o sea tengo que bajarlo ya tengo que meterme ya a pocear si no el que se va al pozo soy yo vale no es demasiado tocho diría hostias uff uff igual si lo es ok creo que sigo sin tener turno en pozo es que sigo teniendo solo una moneda voy a intentar generar otra por aquí pero es súper lento ya jugar esto y pozo esto habría que jugarlo siempre imagino pero claro a ver quién es el guapo que juega eso vamos a empezar por aquí mierda tenía toda la mano llena de cartas consiste en lanzar aros nada esto tengo que tirarlo siempre solo me no espérate que son dos wow wow pues voy a dar que hay aquí por ahora no sé que es mejor si uno o tres creo que me gusta más la serpiente por esto si nada más claro puedo levantar también con esto me gustan más las serpientes directamente así por ejemplo me lo podía haber cargado me lo podía haber cargado mierda 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 aquí es la lentitud de leer las cosas me lo podía haber cargado esto aquí es la lentitud de ir leyéndote las cartitas que no te conoces esta bestia es la primera vez que la veo bueno segunda que la he visto una partida antes pero es como ah pero vas leyendo con calma y no ayuda la calma a ver tampoco es que sus stats me den mucho miedo vale tampoco es como bueno pues mira si consigue stats xd no es lo que me preocupa al final el duelo a valor ok él si quiere sacarle valor desde luego a las stats ya y esto me da muchísima pena pero no me gustaba encuadrarlo el turno anterior pero no tenía manera de que barbaridad es que no me ha dado tiempo a generar es GG no he conseguido generar monedas esta partida no sé por qué no sé me ha metido presión suficiente imagino esto es una aberración no sé cómo un mazo control puede llevar una pizza que haga 12 daños a cabeza del otro no lo entiendo o sea son cosas que en el momento en mi época de battlegrounds de gestón nunca vi nada parecido nunca vi nada parecido a que de repente baje un control y te tire 12 cartas a 12 daños a cabeza a la vida y ya está yo que sé cuánto cuesta esa carta que te hace 12 daños a cabeza que tampoco cuesta tanto es que igual le cuesta 3 o 4 esa carta y son 12 daños a cabeza por 3 o 4 manas es una barbaridad 3 de manas es una barbaridad o sea una barbaridad no tiene ningún sentido me quito todo esto joder que traya tiene este mazo me viene muy bien para aprenderme las cartas de todas las clases pero hostia hoy vamos a sufrir como perros esto por acá vamos a ver que lleva nosotros buena curva esta partida es buena curva es lo que quieres llevar si no es agro mejor que tiene pinta de que no lo voy a sanar el juego a turno 1 y vamos a ir viando con toda la calma del mundo me gusta muchísimo mi mazo pero muchísimo para hacer esta partida me gusta mucho o sea la curva me gusta como ha quedado muchísimo vale vale es fatiga lo cual me da curiosidad y miedo a partes casi iguales voy a empezar atacando con esto no creo que pueda jugarlo lo otro voy a pegar la cabeza y si puedo jugarlo pues bueno este tampo es el mayor de mis problemas Cuesta cero, interesante Sigue existiendo el porrazo No, no me interesaba verle esa mano Voy a bajar este señor, el Vigil del Sol Y pa'lante Esto me gusta porque me da algo que no tengo Como es curación Y eso me gusta El recibir algo que no tengo Aquí voy a equipararme Vamos a ver qué tal Me voy a jargarme aquí pa'lito, vale Sí, sí, no El porrazo es bueno, el porrazo me gusta Si llega el momento de algo que no me termine de encajar El porrazo me gusta mucho Uf, y su mazo me parece curioso Vale No me voy a comer mucho la que hace este turno, señores Igual era mejor haberle tradeado este y ibas generando alguna monedilla Pero bueno, imagino que al no ser el agro Pues tampoco tienes prisa de generar las cosas Simplemente las quieras generar bien Y hacer las cosas lo más evidente posible Repito, el daño que he asumido No es muy grave Al tener esto en mano Digo yo, yo que sé Y este turno ya puedes empezar a entrar a pozo Ya podríamos este turno meternos al lío del pozo Podría jugar también esto con esto Que no me parece terrible Dejar el miniaturizar jugado No me parece terrible esto con esto tampoco El early ha sido tranquilo Y tenemos todo lo que queremos en midgame ahora O sea, es una partida que va bonita Ahora, puede salir bien o puede salir mal Pero es una partida que va bonita Todo el mundo lleva esta mirada No llego nunca No llego nunca Ni con el miniaturizar ni con nada No Quiero que quiero jugar esto, chicos Teniendo la curación Voy a ir con un poquito de tranquilidad Y voy a intentar jugar Lo más óptimo posible Me la podría incluso levantar Allá vamos Para tradearle El tema de levantarle, levantarle, levantarle Nada, sí, sí Aprovechar esto para tradearle, chicos Un poco raro, ¿eh? Pero lo voy a hacer Para... Yo generaré valor, ¿sabéis? Pero sí que me quiero contar Que dar ese control de mesa este turno A la vuelta a lo gordo, señores A la vuelta ya sí que va a entrar el pozo Siempre o casi siempre Igual doy un turno más Y este tío Es que luego me da muchísimo miedo, ¿eh? Tiene que tener un plan No puede ser solo hacerse daño Tiene que tener algún plan oculto Pero igual sí que hay que bajar el pozo ya, ¿eh? Vale, aquí ya van planes Creo que no está mal Hostia, esto yo creo que no Podría levantar el pozo Pero voy a elegir levantar este Vamos a dejarlo así Este último ya no va a... Vale, vale Va a dar tiempo, ¿no? O sea, lo he tirado en tiempo Eh, ¿por qué cojones Ha hecho este efecto el juego? Me había asustado, ¿eh? Me había asustado O sea, por lo menos Ha vuelto a caer Digo, coño Si quedaba cachito de cuerda A ver, con que se hayan quedado en mesa Me quedo tranquilo, ¿vale? Luego ya soy yo el lento Que no le he dado tiempo A ver estos dos antes Esa parte la sumo Pero yo los había tirado Antes de leerlo, de hecho Qué sustito, ¿eh? Estamos bien O sea, las situaciones Casi perfectas, ¿no? Veremos qué tiene el ARA Para responder Pero igualmente tenemos Otro mucha respuesta a la vuelta Después de que ataque Se convierte en una ubicación Hostia, qué cojones Si jugaste un elemental En tu último turno Lanzo una invocación elemental Esto ha quedado bien, ¿verdad? Esto está bien Esto habría que jugarlo siempre A la vuelta, imagino Qué miedo, ¿eh? Lo he pasado mal, ¿eh? Cuando he visto que se levantaban Lo he pasado muy, muy mal 12 daños Entiendo, ¿no? Que puede ser que haremos Esta es la partida que quieres Imagino con este mazo La que de repente llegas Y dices al rival Oye, aquí estoy Vale Esto le viene muy bien El pozo sobrevive Interesante Y comercio Y eso, ¿qué? Hay que cuidar la salud, ¿eh? Bueno, esto ya está, ¿verdad? No tengo para generar monedas Este turno A priori Creo que prefiero limpiarle Creo que prefiero limpiarle Y llevarme yo el control de mesa Voy a curarme Para asegurarme Entre comillas Que no me mate Bueno No me hago ya la vida Mira, y esto tampoco Me entraba ya la vida Ay, coño Es verdad Ha bajado esto Es verdad Claro, por eso no me ha dejado tirarlo Bueno, está bien Claramente sabía Lo que hacía esto Y era perfectamente consciente De la situación Hasta el final De tu próximo turno Bueno Tengo para curvar Con otras cosas XD, ¿vale, chicos? Imagino que él también Ahora se queda parado Imagino O sea Puede jugar esbirros Pero no hechizos Caros Y el control de mesa Lo tenemos Olo ¿Vale? 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 Creo que este tío Está jodidísimo No sé Creo Y si no está jodido Estoy jodido yo Vale, está jodido él Pues Hemos ganado Solo dos partidas Con este mazo Y las dos al brujo Además Mazos distintos de brujo Pero las dos al brujo Ahí lo dejo No sé No sé qué tal estará el brujo No sé Irá bien contra algunas cosas Imagino Pero este mazo contra el brujo Hasta ahora Donde mejores resultados Estoy encontrando Porque lo demás No hemos ganado ni una O sea Cazador perdido Druida perdido Y uno más ha habido Por ahí Guerrero Guerrero también Joder perdido Ahora toca mago Y ahora toca mago Está guapo El nuevo modo de Battlegrounds Que han sacado Esa gasta Está curioso Está curioso Es que esto en curva A la vez me mola Y no me mola Es decir Me mola Pero me mola Si me pudiera morar Y ahora mismo No me puede molar Bueno Me voy a quedar la mano ¿Vale? Tampoco es terrible La mano que tenemos Tenemos respuestas Tenemos acción Me la voy a quedar En este caso ¿Vale? Título 100% De Winnerge Warlock Perfecto Título maravilloso El mazo que Que dominaba A los A los brujos Te dejo ese 0-3 Este va a ser el de Elementales Tiene pinta Te puedo jugar esto a la vuelta Ya, ya no Bueno Le puedo tradiar esto Y jugar hasta la vuelta Pero esas vueltas Son muchas vueltas Sí que le voy a meter El minero Jugándole con calma Sé que él Me puede hacer mucha presión Aquí gasto la moneda Me duele Pero aquí hay que gastar La moneda Creo O sea Eso era peligroso Eso era peligroso Eso tenía miedito Sí, sí, sí Tenía mala pinta eso Vale Y tradeas La verdad Es y No, no tradeas Bajar dos Elementalillos Bueno, tampoco es el gran turno La verdad Uno solo De hecho Uf Pues Me gusta la verdad Me gusta el turno Que se ha hecho Sí, esto me gusta mucho también Bueno Esto también está bien No sé qué prefiero La verdad Me gustan las dos Sí, medio limpio Pero con esto Le evito que me juegue un 4 Y le dejo en unos en mesa Creo que me gusta un poquito más Creo, eh Un poquito más Aunque le dejo un bichillo en mesa Me aseguro que no me juegue un 4 en curva Que me molestaría bastante Seguramente O sea Este mazo estoy mojando ayer Tiene varios 4 Así rollo el de robar El de no sé qué El de no sé cuál Que los tienes ahí Los bajas El que hace daños también Si tu turno es esto Yo estoy contento De la elección que he tomado Que era dudoso, eh Que lo entiendo Pero me gustaba un poquito más eso Y dejarle Ya esto Esto se revienta ahora Y ya está Toma por culo Invoca un malino Con provocarías Estadísticas y galantes Al número de cartas de tu mano Wow Suelo tener muchas cartas en mano Así que bueno ser malo Estadísticas y galantes Imagino que se refiere Que si tengo 6 cartas en mano Pues un 6-6 Imagino Otro más 4 puntos de ataque A todo este turno Cuesta un cristal Menos por cada carta Que haya robado este turno Más me No está mal esto Pero creo que prefiero el bicho Si además No juego elemental este turno Así que con eso Lo podemos joder Si, si, si Vamos a ver si si Vale Yo creo que ahí Le hemos pillado Un poquito de esnudito Que igualmente Nos puede ganar Nosotros tampoco tenemos Fijaos mi mano Prácticamente Una mano de recursos Chiquitos y ya Te entiendo Te entiendo Voy a empezar por aquí Voy a seguir Por aquí Por aquí ¿Por qué no? Sé que no es la gran cosa Pero por qué no Al final es a mesa Y a seguir trabajando Vale chicos Está bien Vamos a conseguir dos victorias seguidas Me pongo en modo optimista No está hecho Pero me quiero poner en modo optimista ¿Vale? Ahora vuelvo en modo pesimista Es que no tengo nada Es que tengo una mano Mucho más vacía Lo que parece Robe vida ¿Inflige cinco puntos de daño? A ver Esto inflige cinco puntos de daño ¿No? Es decir Esto aniquila esto ¿No? ¿O es random? No pone aleatorios Imagino que los elegiré yo Es que si es random La cobra Pero si lo elijo Yo prefiero esto Que tiene robo de vida Y le meto cinco daños aquí ¿Alguien sabe si esto lo eliges O es random? Si es random No Si es random Prefiero la cobra Ah ¿Tienes que forjar? No, no No hace falta que forje ¿No? Entra como robo rápido Lo que yo entiendo Que igual voy borracho Que no juega esa carta En mi vida Julio Voy a hacerla así Le tenía que haber hecho Otros órdenes Pero me comía el tiempo ¿Vale chicos? Soy consciente Que tendría que haber Primero pillado esto Pero bueno De hecho venía bien quizá Si, si, si Estuvimos jugando ayer Justo este mazo El que lleva él Pero es que le he cortado Turnos de elementales Le he cortado la racha Había un turno que no ha jugado Entonces creo que le llevo Bastante controlado 27 daños no me puedo hacer con eso Ya Esto pica Y eso también Es que yo no tengo el valor Yo no tengo el pozo Por lo tanto no tengo el valor Y una partida que está muy controlada Si sigo sin robar el valor Me puedo meter en un lío Necesito robarme ya el valor Fijaos lo que tengo en mano O sea mi turno No tiene demasiado que pensar Lo voy a mantener tradeadito Y seguiré esperando Robarme el valor Pero es que si no me lo robo El robo Mínimo robo ¿Sabéis? Si no robo valor Pues al menos robo Pero es que claro Luego robas uno Y ya con esto desencadenas Pero fijaos Él se ha robado un montón De valor a la vuelta Y el problema no es saber El efecto velado El problema son las particularidades Que tienen algunas cosas De Que es más complejo Que saberte lo que hace el efecto Obviamente Si nunca has jugado a la carta Esto es bueno O sea Hay veces que chocan Unas cosas con otras Y todo eso Que ayer donde a veces No está bien acotado Hostias ¿Y por qué yo no llevo Esto en mi mazo? Igual levantaré este Para seguir teniendo valor Y pasar de todo lo demás Voy a buscar valor Como me faltaba valor Pues oye Me ha entrado una carta de valor Coño Úsala Toma el procuro Este es que me lo conocía Me caía bien Voy a piquear la piedra esta Está bien Vamos a ver qué tal Voy a piquear la piedra esta Que no hace nada Pero bueno Le puede frenar El piedra paloma El mítico piedra paloma Tiene muchas cartas en el mano Pero bueno Ahora nosotros también ¿Vale? O sea La diferencia es que Él antes ya tenía muchas cartas en el mano Y yo no Ahora todos tenemos muchas cartas en el mano Puedo jugar un poquito yo también Es que si no No tenía nada que hacer este turno Mucha mierda ha bajado Tengo la sensación De que es un poco baiteo Lo que ha bajado Es decir Como esperando a sacarme lo gordo Ha tirado la mierda Joder Que barbaridad Esto me parece una barbaridad El escorpión este No sé si vosotros estaréis familiarizados con él Yo que no lo estoy Me parece una locura Sin dejar Sin dejar Creo que turno sencillito Vale No rayamos mucho de nuevo Me da miedo las lámparas Por eso me guardo algún robo de vida en mano Y los escorpiones los guardo también Vale Pero bueno Aguantamos Las lámparas Las lámparas es lo que me da miedo Por eso estoy al aguantar El robo de vida Llevar así unos cuantos turnos jugados A ellos Con eso Igual debería Vale Es que creo que aquí el que tiene que ganar es él Yo tengo que defenderme Entonces yo No quiero dejarle resquicio Me defiendo Tampoco roba el pozo Que es la carta que Me podría dar recursos más grandes Entonces voy a esperar Pero no quiero Entrar en precipitarme Creo que aquí el que tiene que decir Oye Se me ha acabado la partida Es él No yo Ok Aquí tengo que encontrar cositas Ok Necesito el pozo ya Él me está haciendo cositas ya De hecho seguramente es mejor No limpiar Bueno Pero es que si le dejas todo esto 8 Puede tocar alguna área chiquita Imagino ¿Cuál es el mío? Quizá es un coste 4 Esto está bien Mira Esto para entretenerle está bien Creo que me gusta un poquito más Que esto Tres puntos de daño No en birra Y congelo a los adyacentes Y congelo a los adyacentes Vamos a ir así chicos Vamos a ir así Por un lado congelando esto Le impido que baje Demasiados de la nueva mierda Que puede tener Y por otro lado Pues le meto presión con los piratas Que me gusta bastante Seguir llevando esa No sé Ese punto de que él no juegue cómodo No creo que con dos lámparas Me pueda matar Es que no ha hecho tantos turnos seguidos Ok Y eso sí No quiero bajar de 30 vida O sea En cuanto baje de 25 Voy jugando las cartas de curar Que para eso las tengo Bueno Tengo solo esta Hace un turno muy pasivo No tan pasivo Se está quedando sin carta Lo que pasa es que tiene La invocación esta Que ya pica La partida me parece muy bonita Debo decirlo Aunque se pierda Esta también me invoca así La partida me parece muy bonita Es decir Es una partida que estoy disfrutando Jugándola Ahora sí que no tiene ningún sentido Tradearlo Pero esperad Voy a tradear uno de estos Con la cara Eso sí Ahora sí que voy a pegar a cabeza Y no voy a esperar el pozo Tiene 3 cartas en mano Creo que me mata ya O no me mata Voy a ir jugando cosas Igual luego tiene repercusiones De cara El turno que viene Vamos a dejarlo así Vale 25 vida Para llevar control Esto Bueno sí Este se va a quedar Conjado un turno más Imagino Esto podría estar bien Para buscar el pozo Qué rayada Intentando jugar todo el rato Eso a 25 de vida Sí le corté el turno 4 Pero que igualmente Puedo ir por 10 de daño Ya perfectamente Han pasado Han pasado 10 turnos Desde eso La partida va a ir casi a fatiga Es decir 10 y sumando Hace un ratito Que estamos en 10 manás Quiero controlarle a 25 Y cada vez le tengo que controlar a más Vale Qué raro hace el efecto Este no Funcionará de golpe Hostia Tengo toda la duda del mundo De si esto funcionaría No funciona No se considera Que muere Y sí que tiene mucha presión En mesa Este turno Tengo que controlarle Pues Qué difícil es al final Controlar a un tío Todos los turnos de la partida Coño Espérate Yo no sabía que ya iba a acabar esto Pues voy a jugar esto Madre mía Iba a hacer un turno Mucho más lento Sí que es verdad Que me planteé Un par de dudas Al principio Voy a tirar esa por tempo Vale chicos Aunque no de moneda Ya no estoy en el punto Es que se me han quedado Los dos pozos Entre las tres últimas cartas Y sigo teniendo miedo A los de las lámparas Es que a 20 de vida Yo sí que cuento que es letal Si tiene los dos Lo que pasa es que tiene que tener los dos Y estas son fichas Que le han generado otras fichas Esta también es otra Nada No puede tener los dos No puede tener los dos Esto es área ¿Verdad? Esto es para limpiar Pero bueno Creo que este turno tampoco Lo necesitaba Si os referís a esta Pero es que tiene Otro de estos Y bufado Si no recuerdo yo mal Que es donde jugaremos el área Si os referís a otra Ya no la he visto Vale Está controlando la mía Eso significa que no tiene Las dos lámparas Obviamente De hecho no tiene ninguna No tiene ninguna lámpara Porque Pues se ve ahí por el tracker Cuáles son las tres cartas que tiene No hace falta que digamos mucho más Ok Y dos a cabeza Sigo teniendo alguna colación Ah no Le he gastado todas No Esta 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 es la que me ha quedado Está bonita La partida Hay que guardarlo siempre Para Para esta Sin dejar Qué curiosas Estas Esto también es un área Lo voy a dejar estar así Vale chicos Es un poquito más de presión Aunque esto no le saque efecto Al final Siete años Creo que sigue sin ser suficiente Sigo guardando No Ya no guardo curación ¿Verdad? Curación Lo que gana es un doble área O sea Un doble área no Que tengo dos áreas Una seca la necesito Por eso he cogido la segunda Porque una seca la necesito Y bueno Jugar imagino que a 25 de vida Pues tampoco sea lo más Aresado que me ha pasado en mi vida Pero tengo que ganarle Tengo que meter el pod Es que claro Las monedas las he gastado a tiempo Creo que Creo que bien gastas a tiempo Pero pod Creo que le voy a pegar a este Chicos Y voy a limpiar con este Y con esto deberías Espérate ¿Cuántos los buffo? Tres, dos No Les mete más dos Más dos Se ponen en cuatro No, no, no Esta es la que hay que guardar siempre Qué difícil Yo que sé Esta play tampoco Si tiene mucho sentido No me hagáis mucho caso Con las cosas que voy haciendo No me hagáis demasiado caso Ningún caso Vale Vamos a dejarlo así Más o menos todo cuadrado Dentro de las posibilidades Y hay que ganarle ahora O sea Ahora es nuestro momento De ir a por él Y reventarle O sea Tengo que acabar ya No puedo estar aquí Todo el día esperando ¿Sabéis? 24 Esta sabemos Que es uno random Mi idea es ganarle Ya en dos turnos Bueno está limpio bien ¿Verdad? Más dos Más dos Y inflige su daño A todos los demás esbirros Ya Ya me da penita Sonia Seguramente Ya por Sonia De hecho El pozo Sobreviviría A todos los demás Coño y me llevo otra Claro Porque es Sonia Tampoco hay mucha idea que explicar Aquí llega a este punto Lo que hay 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 lo que hay Está el toque Se aguanta bien O sea Si nos mata de una bien Y si no Para nosotros la partida Vamos a ver que tal 5 y una 6 9 Más lo que tengamos Venga Aquí viene ya El punto ¿Vale? Si nos hace 12 Nos hace 12 Yo que sé Se toquea una llama Y tiene otra llama No Ya no debería Le conseguen manás Malamente Lámparas de esas No sé ni cómo se llaman Esto es GG ¿No? Teniendo esto He sufrido A ver Podría haber sido Más incisivo con él No tengo claro Si tenía que haber sido Más incisivo con él Pero tenía la sensación Que controlando Y llevándole con un buen paso Tenía para Generar lo suficiente Y de hecho Tenía recursos Todo el rato en mano Tenía un área A veces dos Tenía una curación A veces dos Luego al final Ya te has quedado en cero Pero bueno Ya en el punto En el que tienes La mesa controlada Tienes 25-30 de vida Y es bueno Pues le voy limpiando Con la mesa Y con las áreas Que voy teniendo No sé Me ha gustado Me ha parecido clean Pero quizá Viendo los juegos más agresivos Le ganaba antes Es la duda que me quedará Siguiendo el juego Más agresivo Lo que pasa es que también Pues Tengo ya la sensación De que si vas más rápido A veces Te puedes tropezar Con un mazo de este estilo A mí me gusta jugar rápido Pero con un mazo de este estilo Que es de valor Tengo yo muchas dudas Pero bueno Está guapo O sea mira Ahora ya hemos conseguido Primera racha Dos seguidas XD Sí, sí La cuerda me come muchísimo Leyendo Muchísimo Vamos al lío Pero muchísimo Me come la cuerda Es complicado Es un mazo complicado Y más si estás fuera Del juego ahora mismo Obviamente complicado Imagino que este Puede ser quizá En términos generales El mejor Tesoro Que te puede dar Este señor Es murlocs No sé Igual ese murlocs Llega en cualquier cosa Como no tengo ni idea Yo por eso Lo voy a tradear Con un tinta de doña cabeza ¿Por qué no? Y aquí sí que el pozo Entraría de locos Aquí el pozo Y vadino Me he vuelto pozo Enjoyer Robo un esbirro Con grito de batalla Cuesta un cristal menos Sí, claro Para este mazo Me refería Claro Lo de las moneditas Estoy por levantarlo Y tirarlo Es cutre Pero Lo voy a hacer Chicos Que turno de acción No me gusta Y tampoco le saco Luego tanto valor A esa mierda Sé que La parte de invocación Es como muy triste Venga Esto sí que lo guardo Seguimos Y esto lo guardo Quizá para activar Algún combo O algo así Tenía el mana Para desplegarlo Pero es que Ni quiero siquiera Tener más cartas En mano Roba Dos hechizos Que os tengo Cinco cristales o más Parece un Chamán Gritos de batalla Los transforma En babosas Para que los lancen No entiendo Nada Ya lo entenderé A las malas Imagino Igual aquí Me paso de jugar Tempo No lo sé Pero Pero voy como Teniendo alguna fichilla En mesa Para tradear Las cosas Que me ha ido poniendo No sé Buena ficha La que he gastado O sea Buen hechizo Pero también es caro De cojones Luego jugar En turnos más apretados Aquí queda bien Me sirve Pum Estimamos el turno fácil Y seguimos Eh ¿Qué? Guau ¿Existe Un grito de batalla Que cierra el juego Al oponente? O sea Eso es nuevo Grito de batalla Cierras el juego Al oponente Esa movida No existía Cuando yo jugaba Lo juro Pero no ha parecido Está guapa Me ha gustado Esa carta Muy interactiva ¿Sabéis? Está guapísima Está guapísima Esa legendaria Los mejores hechizos Entiendo, ¿no? Qué barbaridad Eso es lo ponente A la partida Con lo justo Tiempo que voy yo Encima Madre mía Digamos que no Que es un buen hechizo Contra mí, ¿eh? Me gusta Vale Encima baja bichos Increíble Muy buen hechizo Ahora ha hecho menos Tampoco que sea Mucho más grande Pero Llevo tres días Fuera Te cansaste Definitivamente De las ranas Espera, espera, espera Espera Que no me va a dar tiempo A hacer el turno Ni de puta Nada, sí Sí, sí Lo tengo 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 Sí Más o menos, ¿vale? Yo que sé Con reconexión y todo Por la vida, ¿vale? Lo malo que hemos perdido la mesa Lo bueno Que yo que sé Que le hemos controlado Lo que le ha bajado Algo es algo Y Rafa Muchísimas gracias Por la suscripción Por los 31 meses, tío Se agradece muchísimo El apoyo, ¿eh? Estamos en estándar No sé cuánto tiempo Estaremos por allí Pero bueno Unos días Es un mes Tengo pensado mínimo Pasarme por aquí De viaje De aventura Lo tira a tempo Ah, no No es que lo tira a tempo Es que primero Se lleva a miniaturizar Qué difícil Yo voy a ir con Sonia Sé que luego me podría dar Copiar de legendarias Pero es que necesito Ir haciendo cosas Que me encanta Sí, lo prefiero Y aunque sea un poco loco Voy a hacer esto Creo que tengo monedas Para dar y tomar Gente, aunque sea un poco loco Voy a hacer eso Creo que tengo fuera de coñas Aquí hay moneda 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 Me voy a quitar tres manás Pero creo que hay monedas Para dar y tomar aquí Así que Se ha quemado Pero va de pájaros su mazo Yo pensaba que iba a haber murlos Hay un mazo de chamanpájaros, tío Es preciosa esta carta, ¿eh? Me encanta No sé lo que hace Pero es preciosa ¡Uf! ¡Uf! Comprobo ¡Uf! Oye, oye, oye Pues necesitamos arias ¿Cómo cojones Me he limpiado esto? ¿Cómo he limpiado esto? ¿Cómo he limpiado esto? ¿Cómo he limpiado esto? Vamos a ir metiendo carromatos Hostia, esto me parece jodido Limpiar, ¿eh? Y este voy a tirarlo Ahora que tengo a la Me da miedo que tenga Rollo de la ansia de sangre antiguo O algo así No lo sé Carromatos y pa'lante Estoy jodido De nuevo sin los pozos Estoy jodido, ¿eh? Tengo las monedas esperando Pero si no llegan los pozos O sea, no puedo estar esperando Toda la partida del valor Es mucho esperar Si no llega este turno Estoy muerto, ¿vale? Si no llega este turno Estoy muerto Si no llega este turno Podemos comprar un turno Cuesta 6, ¿eh? Me dejo el alma O sea, el problema Es que compro esto Pero lo que dentro Ya da igual que venga el Pero bueno, para sobrevivir Yo que sé Ahora ya da igual que venga El otro Ah, no, cuesta 3 Cuesta 3, claro Está bien Pero claro, no he forjado ¿No? ¿Y cómo se...? No sé, no tengo ni idea Ah, se forja aquí, ¿verdad? Vale Me he enterado de esta mierda Creo que lo he hecho bien Creo, ¿eh? Igual no Pero creo que lo he hecho bien Sí, sí, sí No sabía ni forjar, ¿eh? O sea, porque me he puesto a tocar la carta Y la he tirado ahí No sabía ni forjar Necesito ya O ya O ya El pozo, ¿eh? Si no estoy muerto O sea, ya es como Ya es 10 turnos tarde Pero bueno Mejor 10 turnos tarde que Que nunca Si no, ya me muero Ya me rindo Si no, ya me muero muchísimo O sea, no puedo Está el rival Que no hay cartas en mano Y no me roba O sea, no puedo O sea, no puedo O sea, sería lógico perderlo Lo raro sería no hacerlo ¿Vale? ¿Vale? ¿Nos podemos tranquilizar? 50% Te imagino Hay que tirar moneda antes Bueno Voy a tirar esto antes Es 50% en cualquier caso Pues a rezar Porque no sea letal Oye Que puede que sí que lo sea Pero y si no Quizá podía Tira esto con De hecho Creo que puedo hacerlo aún 3 5 No, no llego ya Ya sé de esto Vamos a ver ¿Vale, chicos? Y vamos a ver Qué hace él Me gustaría jugar Después del pozo Pero esto lo es siempre 11 cartas en el mazo No tienes el pozo Pues es que repito Tienes que jugar ya Tirar esto a tempo a la vuelta Y será lo que sea ¿Vale? Es de las veces Que menos daño Me ha hecho esta carta Porque Que se cure lo que quiera Que haga lo que quiera hacer No tengo manera De sacar copiar de test ¿No? Para tener otra test a la vuelta O... Sí Venga Vamos a ver qué cae No lo tengo muy claro Lo que va a caer Pero bueno Es que no se me muera Sí se me muere, ¿verdad? Porque esto sale oculto Ah, vale Vale, es cierto esto Esto iba a pasar siempre Vale, bueno, bien O sea, en cualquier caso Yo diría que bien ¿Para cómo estábamos? Voy a meter un daño por aquí Para pegarle un daño a cabeza XD Podría renovar arma No lo voy a hacer ¿Vale, chicos? No lo voy a hacer Me va a meter un área Tampoco hay que ser aquí Adivino, pero bueno Tampoco hay que ser aquí Me adivino Necesito... Es que ya ni el pozo Ni hostias Ya nada O sea, el pozo Se llama así El pozo Ya ni pozo ni hostias Ya he muerto Con el valor que me hubiera sacado Un pozo Quizá podríamos haber intentado algo Si hubiera tenido Mediatiempo Qué pena ¿Para qué? La verdad que para qué Voy a aguantarle un turno A ver qué hace Vale, a ver si nos hace letal o no Vale Yo creo que es GG también Pero quiero dejarle Que me lo demuestre Ok Es que se ha acabado la partida Le quedan 6 cartas a mi 9 Y sigo sin haberme robado Un puto pozo Es que es más que merecía la derrota Joder Se va a acabar su deck Y sigo sin haberme robado Un puto pozo No nos va a matar de esta Con esto puedo alargar la agonía Pero es que De verdad Es que aunque robe el pozo Ya no tengo monedas Si es que ya Al momento Imagino que ha pasado Vamos a ir primero por aquí Luego por aquí Luego por aquí Que imagino que es de lo mejor Que nos podía tocar No nos va a matar de esta vamos a ir así vale le voy a controlar con todo vamos a ver qué hace él yo que sé si puede haberme llevado el escorpión a mano con esto no sé tampoco tiene mucho sentido aguantarlo para pozos que ya no van a hacer nada la verdad quizá con con drilling no sé para que me genere más escorpiones porque es lo mejor que el escorpión es una barbaridad el escorpión no tiene ningún punto sentido lo tenía que haber hecho me tenía que llevar el escorpión a mano aquí hay incendios que cojones incendios vale vale todavía ganaremos esto no no creo verdad qué posibilidades tengo de ganar esta partida decirme porcentaje qué porcentajes tengo de ganar esta partida ya veis la mesa veis todo qué porcentaje tengo ganar esta partida sois el dektracker ahora mismo esto debería que jugarlo ya el escorpión sobrevive verdad lo quiere muerto y lo entiendo ahora tengo muchas menos acaban de caer mis acciones en bolsa ahora tengo un poquito más esto va a pasar siempre es algo que va a pasar siempre diría que esto también va a pasar siempre otro llevar luego con este y otro te lo puedo llevar levantando esto por ejemplo si por aquí no tienes para las dos a ver me puedo llevar todo igualmente no hay problema creo que prefiero colapso aquí verdad chico ya no es que colapso es a la vuelta no no juego colapso porque ya no tengo para bajarlo otra vez y esto me gustaría jugarlo pero a ver puedes puedes hazlo júgalo presionale igual podría jugar esto igualmente con eso que acabo de hacer pero bueno está bien le quiero presionar por aquí esto no lo voy a jugar no sé si quiero robar es que luego la fatiga bla 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 no sé si quiero robar tampoco sé si tenía que haber hecho hp o sea haber dejado la arma equipada 1% voy a limpiar mesa verdad 1% ahora mismo no tengo pirra raza no pues no haría nada entonces entiendo tengo generación de una moneda o no me queda ninguna creo que no me queda ni una sola moneda salvo lo que pueda encontrar en cartas raras yo también hubiera usado esa a ver wow 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 esto es todo? venga vamos a ir por aquí podría ser muy épico ganar esta partida robo de vida mola a ver, esto suena muy bien estamos todos de acuerdo pero bueno, voy a empezar por aquí no me voy a robar el pozo en toda la puta partida ya es una cosa esto a ver, estoy intentando portar ese proscrito, pero igual tampoco es la mayor necesidad del mundo portar ese proscrito me dejo carta en mano, o sea, carta en mesa y vamos a ver qué tal, yo qué sé yo qué sé, esto es ganable el pozo sin pozos y si este mazo funciona mejor sin pozos que con pozo creo que si aguanto este turno vamos bien la cuestión es caer cómo aguanto este turno creo que si aguanto este turno estamos bien tengo que caer cómo cojones aguanto este turno 3, 6 uff no me gusta nada lo que me ha dado igual estoy yo que voy borracho pero no me gusta nada lo que veo creo que es GG, creo que no me gusta nada Dios es que he mazo 3 de 4 de robo está muy bien ahora leí tal matemático creo que no le cuento creo y se lo creo y así se lo cuento a ver, teniendo en cuenta que el primer pozo nos lo hemos robado a falta de 5 cartas pues imagino que está bien el resultado de la partida haber aguantado hasta aquí yo qué sé, o sea, más no le puedo hacer el escorpión es muy bueno el escorpión, ¿por qué no va en este mazo el escorpión? el escorpión es de pícaro, ¿no? ay no, no existe es que el escorpión es un tesoro no existe como carta claro, el escorpión me parece buenísimo claro, no existe, ¿no? es que es muy buena es que es muy, claro es muy buena pero claro, solo se consigue excavando es una pasada aunque Maya trollea en la última es una pasada de carta qué pena porque con un pelín que no se hubiera en la última lo teníamos, ¿eh? sí, puede ser que el escorpión sea mejor que el pozo, ¿eh? ahí estoy pero bueno, pillándole el gustillo al mazo y entendiéndolo poquito a poquito lo voy jugando más rápido aquí pues eso si te quedan los pozos entre las 5 últimas cartas los dos pozos pues a llorar y ya está no te queda mucho más vamos a ir así y muchas gracias PhilCenty por la suscripción, tío por los 16 mesazos, tío muchas, muchas gracias a los 16 mesazos qué barbaridad el ojito, pues bienvenido, tío súper bienvenido espero que pases un buen rato por aquí voy a ir pegando ¿por qué no? o sea, este arma lo que quieres es que se acabe, en verdad son de un 3 win con Dityon velado, pozo y escorpión la de velado por ahora es la que más he utilizado pero pozo y escorpión también me gustan, ¿eh? creo 3 puntos de daño voy a ir a cabeza otro golpe, ¿vale? y ahora vamos viendo uff, esto antes me lo jugaron luego y hacía cosas feas bueno, aquí me lo puedo llevar con esto sí, queda muy bien o sea, mi turno wow venga, esta partida escorba un poquito más, chavalote mmm, sí qué pereza, ¿eh? toma, si quieres invoca lo desde la mano, hijo sé que esto se puede sacar mucho más valor bla, 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 bla pero dejo ahí a mi gorrión en mesa y todos contentos, ¿vale? todos contentos uff de nuevo por aquí sí, lo voy a poner este turno me gusta, me gusta simplemente porque limpia me gusta simplemente porque limpia me gusta no sé si alguno de los gritos sea especialmente bueno pero el quitarme esa pichada y llevar yo el control me gusta mucho la pasiva no le sacamos valor pero bueno claro, la cosa es esa luego valor nos sobra hay que intentar mantener el tiempo a saco voy a intentar jugar esta quitarmela de encima vale la verdad que su turno es cutre o sea no quiero yo meterme con él pero me parece que objetivamente su turno es cutre lo malo es que haya jugado la 4-3 en curva me puede tocar mucha moral luego pero luego valor pues yo qué sé es lo que animos hablando no es lo que más miedo me da al mundo jugarle a valor a este señor sí, es que me gusta es que me gusta dejarme la miniatura para la vuelta sí que le voy a meter un tradillo por aquí y ya ay, claro pero y el valor de la de este turno sí, venga pues lo sacamos con este claro, yo decía este valor pero es verdad que este turno también quiere sacarle valor pues igual había que a letra de a una no lo sé a traer letra de a dos pero bueno la vida sí, no este es el efecto que quiero a la vuelta pero es verdad que también perdí el de este turno que tampoco está mal pillarlo vale aunque quisiera el de la vuelta pues por qué no pillar también el de este turno vale vaya bicho de arma se dispone ir a cabeza no tradea me he dejado mucho más tranquilo fuera de coñas que vaya a cabeza me daría miedo porque lo que no tengo es robo de vida o cositas así en principio venga el lío al fin y al cabo son dos legendarias este turno si me rayo a final de turno podría levantar el pozo aunque no es una idea que me entusica esto me gusta bueno échale antes esto pero en principio me gusta me gustan igual que otras veces me he quejado aquí me gustan mucho las dos cartas que me da el pozo mucho las dos sí, sí, sí vamos a jugar las dos vamos a jugar las dos lo único que me da dudas es si levanta me levanto el mugla y le he hecho no, no sirve para echarle más plata si es para que ida es que invoque bueno, esto es raro pero bueno que por un manera se juega, ¿no? grito a ti imagino que lo robas y robas luego igualmente la carta que te corresponde vaya voy a dejarlo así me voy a guardar los dos breakdance simplemente ya para levantar este también serían buenos simplemente entonces es como bueno, sí es bueno aquí sí, también los con este, ¿sabéis? full presión que vea cómo toman las decisiones sí que cae daño estoy entendiendo su rollito no me atara el pozo entiendo aunque bueno como digo mi pozo ya pues mira me he quitado todas las monedas así que sé duro esto no lo conocía esto por dos maneras esto es muy bueno tiene un montón de tampoco tiene tantas cartas en manos que claro da la sensación de que tiene mucho pero no es el la poción otros cuatro son plátanos es decir este tío no tiene tanto valor en manos lo mismo ok ok nos limpiamos todo uff aunque no la verdad que esta sí que mola con breakdance hay que echarla no hay que echarla se juega sí si nos mata todo igual nos hemos quedado sin balas pero es que si no el turno es muy pobre que gestione me da pena me da pena porque luego con lo otro se puede hacer cositas pero siento que la partida va rápida y que él también juega rápido vamos a ver que tal vamos a ver que tal si vuelve a tener una en cualquier caso si vuelve a tener un área pues bien jugado bien jugado si tenías las dos áreas en mano en tres cartas porque literalmente tiene tres cartas bien jugado se puede usted rendir es que vale te entiendo ok y me voy a dejar el 10-9 ojalá que sí que cojones que eso cuesta 20 tiene tres cartas en mano como puede tener esto que barbaridad no puedo responder a esto claro es GG o sea literal ha cogido mi mesa y se ha creado una mejor en un turno con tres cartas GG no puedo hacer nada además son cartas que no conozco o sea yo no sé que existe una carta de 20 manás que puedes jugar por dos y robarle matar a un rival y robarle otro bicho yo que sé sabéis en plan que movida no entiendo no conozco eso me lo aprendo para otra que barbaridad tío ya pero esto es decir si juego al turno siguiente me vuelvo a hacer lo mismo igualmente estoy humillado o sea por mucho que hubiera aguantado turno 8 ante esto no tengo nada que hacer o sea creo que de hecho es mejor jugarle este turno para darle menos tiempo a que encuentre este tipo de respuestas porque si se lo juega a la vuelta tiene más posibilidad de hacerme lo mismo y no no respondo con test con test dos veces le aguantas no 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 o sea con test dos veces no le aguanto nada si es que tiene 20 y pico de años en mesa y yo no tengo defensa yo bajo un mug la 10-10 que está muy bien pero no defiende que barbaridad es decir aun sin tener claro si era jugarlo o no viendo su respuesta creo que era mejor jugarlo por eso porque le das menos tiempo a que tenga esa respuesta si la tiene este turno tu mille y si la tiene el siguiente también claro si lo que haces tú el rival se lo queda pues es como un problema pero bastante grave no venga voy a guardar arma esta vez claro 0 maná por un 6-3 que mata algo y roba otra es que hostia tío imagino que habrá hecho algo por el camino para dejarlo en 0 pero me sigue pareciendo una barbaridad y un tío que repito que tenía 5 platones en mano y un comerciable de estos de mierda y se ha generado el cabrón con 3 cartas una respuesta increíble bueno con 3 es que en verdad solo ha sido una la triste realidad es que solo ha sido una carta que es la que ha hecho eso el 23 porque el arma ya la tenía equipada es el 23 ese me estorba mucho que me dejen varias fichas así me estorba mucho le voy a limpiar un par pero esto es raro de cojones la mierda esa de curvar con el queso sale limpio un par pero no es como una limpieza de la que acabes feliz y yo creo que prefiero esto y esto y me preparo un pozo un poquito mejorado para la vuelta si me apetece lo levanto de hecho a la vuelta voy a empezar por aquí por ser ordenado pero bueno la play parece bastante clara cuesta 0 ¿verdad? no es demasiado bueno voy a piquear esto ah que cuesta 3 cristales o menos no cuesta 0 no que aquí me lo estoy fumando yo vale pues así a la vuelta siempre a la vuelta siempre el pozo ya y a ver que nos cuenta vale bastante lento su turno vamos al lío chicos vamos a jugar este turno es el importante tienen que salir buenas lo que pasa es que si te salen buenas como antes para que te lleve él me cago en la puta la única vez que me han salido buenas buenas y se ha salido el rival coño ¿por qué cuestan de más tío? bueno tengo creo no no si si tengo si tengo si no me equivoco si tengo esto es muy malo tampoco es demasiado bueno esto es muy bueno esto es muy bueno llegado el momento me parece que puede ser guay letra de oye full cagado pero el valor creo que lo tengo yo aquí y tengo que aguantarle estoy a 17 vidas no quiero cosas raras ok de coste 1 esto es muy raro todo estas dos no me gustan y va por el pozo saco bueno yo tengo otro pozo en mano no me molestaría que me lo matara que igualmente ha ido a por el saco a no matarlo mi puto padre hostia ya estamos con que si la abuela fuma que saque antes de aquí no me sale daño fue verdad una ficha yo no me acuerdo una ficha que juegue yo el glifo es que aguantar más esto yo vuelvo a pensar igual que antes que es mejor jugar a tempo si quieres te la levantas al final de turno con esto que tiene en esta ocasión pero vale lo mismo dos fichas ahora que cuatro dentro de dos turnos y aquí quiero pensar que esa cabeza no quemo no quemo te puede levantar incluso el pozo no sería demasiado loco pero creo que no levantas nada creo que le quiero dejar la presión en mesa y que la gestione oye y si va teniendo para gestionar todo pues en algún momento no tendrá no me gusta del todo el pasatés prefiero dejarla en mesa y que signifique presión para él es decir valor entre comillas considero que tengo mucho o infinito entonces no lo he sentido ese valor llevo un par de turnos ya teniendo que reaccionar y antes no he sabido reaccionar bien a esto y lo he dejado a uno de vida vale una camorra random que ha tenido mierda encima le sobrevive un bicho si yo bueno no sobrevive nada entre comillas le quiero volver a meter presión le voy a volver a jugar con todo el tempo que tenga o sea creo que se desgaste esto me gusta hostia tampoco es muy valioso el daño a cabeza la verdad voy a piquear esto seguramente juegue en torno a ello y simplemente por pura presión metemos presión que malas estas dos legendarias que nos han tocado que raras tenemos de nuevo para generar por cierto monedas sé que tengo aquí el otro pozo que sé pues hemos generado de valor tengo las moneditas lo que me da miedo es tener muy poquita vida y por eso lo estoy jugando tan tiempo para que se tenga que distraer también o tener respuestas yo que sé y si en un turno se queda sin respuestas es atracarle pero tampoco puedo jugar a 7 turnos vista a 13 de vida sin curaciones ni hostias vale ya voy a limpiar todo ¿verdad? ¿se le queda cuánto? a 1 vale podría jugar el stone sin moneda wow esto va para dentro si hablamos de valor esto va para dentro vas a tener respuestas todos los turnos tío y aunque sea muy canteo voy a dejar esto equipado ¿vale? ni tan siquiera voy a atacar con ello sé que es canteo pero bueno es que tiene muchas cartas en mano la realidad es esa y la realidad es que está 13 días y tengo miedo de que de que me maten en cualquier momento es que va con cartas de robarme cartas es que literal tengo que tener miedo con eso a ver esto queda bien pero claro a 10 de vida y bajando y sigo sin tener curaciones voy a ver que me dan los elementales lo primero esto queda muy bien en la izquierda y si es pozo no es pozo es pozo es turno de pozo es que queda muy bien en esta izquierda es turno de pozo así sabe alguna legendaria curar hay disculpadme me quemé una tenía que rebajar el pozo antes estas son las cosas que me revientan de este mazo aún esto no me gusta nada no me gusta nada digo esto sí porque lo tengo yo puesto digo voy a meterle de nuevo toda la presión posible y tendrá respuestas otra vez esto es paso mazo ¿no? vale joder me imagino que esto es bueno me lo va a robar va a acabar en su o sea va a acabar siendo contra mí eso pero bueno la vida no tengo mucha más plan o sea es lo que hay me voy a acabar muriendo por el Ragnaros acordate lo que os digo por haber piqué el Ragnaros vale 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 de lo malo lo bueno de lo malo lo bueno de verdad que pensaba que me iba a morir por el Ragnaros este turno vale hay que empezar a pensar en el valor quizás Sonia porque me voy a quedar al final sin nada de valor y tampoco quiero quedarme sin nada 5 tiene un efecto adicional de Leptil porque cada esbirra de distintas épocas joder vamos a ver que tiene si lo voy a tirar a ver que me cuenta quiero pensar que no está mal y no puedo jugar ningún otro esbirro ah por Reno es cierto vamos vamos allá es por Reno ¿verdad? sí sí está en el sobre el valor estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo bueno en el sobre quizás en el Cobol o en Sonia es que hay que uff hombre no uff y esto tiene renacer que renacerá a uno de vida pero con escudo divino vale vamos con calma creo que podemos ir con calma y no hay demasiado drama creo que me lo cargo así y luego me lo cargo dos veces con los dos embestires que tengo necesitaría un uno pero bueno ese no es problema gastamos uno de estos bueno mira voy a tirar el sobre a ver que tiene limpio quedó pero es verdad que cartas de coste muy alto y solo podía jugar uno siete ocho cinco siete solo podía jugar una aquí creo no sé si había alguna mejor no he leído todas he visto el fogonazo y he dicho venga pues me sirve para limpiar listo ¿por qué salió yo otra ficha? ya el tema es que con esto me va a ganar con esto me va a ganar o sea yo no yo no le puedo aguantar la partida creo y las invocaciones a cierto punto pero esto ya me mata y de hecho está bajando ya mucha mesa no puedo aguantarle lo suficiente esta es la de antes ¿no? nada que va que va no puedo aguantar lo suficiente el GG el GG no nos lleva a aguantarle todo lo que me ha bajado ya me apunto este este DK el DK cuando yo jugaba que lo jugué muy poquito jugué muy poquito contra él de hecho pero era una cosa muy distinta era una cosa que te bajaba cosas en early pero luego el late no tenía tanto es decir era como algo más agresivo y este DK es como un rollo más controlero creo y el que hay ahora entonces esto me raya es como que como si te enfrentas a un cazador dices va a ir a por mí pero luego el cazador se empieza a llevar dos fisas a late y dices coño esto no era lo que yo esperaba creo que el DK le tengo que jugar más lento rollo como planteo las partidas contra control y le estoy jugando a aguantar y a jugar rápido y quizá el tío va con una calma y un control que luego te saca las áreas las movidas y dices coño no está mal esto en curva a veces pero tienes que buscar a la otra no me gusta tampoco demasiado en curva o sea no me enamora sacerdote y el primer sacerdote contra el que juego wow literal en dos días primer sacerdote con el que juego let's go drillie no me gusta nada tenerlo en mano pero bueno ha venido quizá con la malandrina no se puede hacer nada gracioso con drillie la malandrina bueno levantárselo y ya está let's go dragones o muy greedy me lo apunto aurora dragones o sea hay sacerdote agro eso lo quiero probar si hay sacerdote agro pues a mí me gusta me lo apunto vale punto daño todos esos duros enemigos se repite porque el dragón cae en tu mano creo que lo que más me gusta es esto creo vale el excavar me está gustando muchísimo la mecánica de excavar está cero vergil esto que es lento es lento o sea o sea vergil imagino que es lento combo uuuh o sea otk uff ya vale pues entonces sí que le tendré que meter presión no sé antes de que encuentre el combo vale 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 gracias gracias chavales vamos a ir vamos a ir acercándolo un poquito ok ok esto queda bien aquí imagino tampoco queda mal este teniendo el pozo a la vista pero nada voy a tirar de aquí vale vamos a ver el tesorillo que nos toca bueno no el de tres daños ya me lo voy conociendo le diría que me he hecho lujo porque poquito a poquito me lo voy conociendo imagino que tendrá curaciones infinitas y tal así que le voy pegando pero sin tampoco mucha fe porque si me decís que es un sacero vergil ok buena ficha esa tengo para cargármela con esto si veo que tal así que mira tampoco hay demasiado drama por nuestra parte me la voy a quitar es incómoda podría convivir con ella pero prefiero no hacerlo vale y cuántas monedas hemos generado una lo digo porque hemos curvado con pozo yo creo que hay que meter una ermita hay que jugar una ermita quizá esto también molaría tal la ya la duda de hecho puedo jugar esto y ermita va a ser la play sin quemarme carta con cuidado pero puedo jugar las dos cosas igual igual no tan cómodo por el tema de quemar de carta es que queda tan bien el arma aquí me cago en la hostia pues igual no puedes jugar la malandrina solo arma y ya está pues yo tengo muchas dudas este turno ¿qué hace esto? vale la poción personalizada que la he creado ya dos veces quizá es directamente pozo y ya está qué miedo me da este sacerdote señores qué miedo es como que a ver tiene cuatro cartas en mano y dos son pociones de coste uno ah mira eso está muy bien o sea eso está muy bien eso me jode bueno me jode me hace pensar en nuevos inventos tampoco me jode de que me revienta la vida no me gusta va a estar aquí esto la verdad por aquí chicos seguimos vale vamos viendo a la vuelta casi seguro 90% pozo 90% vale no puedo segurar más 90% ¿qué hace? tiene muchísima generación de valor al crear tomazo monta un grupo de tres cartas grito de batalla descubre una uff o sea aquí se ha robado algo bueno se supone vamos al lío que comience la fiesta joder macho que basura no tengo hechitos apenas los demás se refiere a los demás el resto de la partida o los demás se refiere a los demás de los que tienes ahora mismo en la mano de la mano pues lo voy a ir tirando pues thank you very much chicos no voy a jugar más vale no voy a jugar más por porque no quiero camorras vale o sea entendedme vale chicos camorras tengo con esta es muchísima presión estos dos esbirros que se apaña me parte presión suficiente los portales del tiempo permiten ver el potencial de ser oh que es esto y por qué ha matado mis legendarias y esto lo va a hacer más como 5 o 6 veces me va a matar mis fichas sí pues sí que vamos a hacerlo de sacar cobre iré a meter presión de nuevo yo creo que esto le puede hacer más daño a él que a mí vale o sea a mí no me hace mucho daño entonces es el punto creo que le puede hacer más daño en el que a mí a mí si me descarto dos cartas es como que no hay nada que digas dios te has descartado algo y ya no puedo ganar la partida sin embargo él igual algún combo o algo así creo que le podía doler no sé si va OTK y le rompes una carta igual del combo pues le puedo joder o ese es al menos el motivo por el que lo he pillado pues le puedo creo que voy a jugar esto creo que voy a jugar Rin porque si va a combo, como digo siento cerca el momento del fin vamos a empezar directamente por ella ah, es último aliento, mierda mierda, doble mierda, triple mierda pues a dos, tío le voy a jugar a cabeza pero tiene muy cerca yo creo el combo yo creo que lo tiene muy muy cerca esa sensación me da claro, quería jugar esto ya pero no vale vale, buen área ¿ha perdido algo del combo? alguien que sepa jugar a gestón estándar es que yo no leo nada o sea, por más que las quiera leer no las puedo leer la geoda tú has perdido más que él yo no te voy a enseñar a haber perdido nada conste yo no te voy a enseñar a haber perdido ni un poquito no ha perdido mucho, ¿no? vale, pues lo voy a seguir jugando a cabeza en principio voy a jugar test porque hay que ir jugando cositas porque no voy a esperar a que tenga el combo entero tengo como dañarme a gromas es que es letal, ¿eh? no, no lo es no lo es nunca me quedo a cuatro de letal igualmente voy a jugar esto a ver que toca igualmente voy a jugar esto a ver que toca por irme un poquito de... del letal del letal vale, chicos por irme un pelín del letal no le mato nunca y esto por qué lo vuelvo a jugar no me puede matar siete fichas, ¿no, tío? no sé, igual sí veremos tengo algo de daño pero podría buscarlo aquí rompiendo este arma 6, 8, 10, 13, 14 cuento a uno 8, 11, 13, 14 vamos a ver lo que hay aquí si no, igual hay que tradearle al menos con la cobra y bajando a Tess no puede ser letal sí que puede serlo, ¿verdad? bajando de nuevo a Tess he jugado un hechizo de 3, ¿verdad? creo que voy a tirar a Tess una vez más ay, pero no si tengo sí tengo, sí tengo sí tengo ay, no tengo no, cuesta 7 en mi mente Tess costaba 6 no sé por qué disculpadme voy a tirar esto en mi mente Tess costaba 6 la tenía que levantar con la preparación no sé costó en algún momento Tess 6 igual voy borracho la tenía que haber tirado o sea, este turno con la preparación llegaba pero no en mi mente costaba 6 nunca costó 6 no sé pues entonces es mala memoria puede usted rendirse costaba 8 puede ser entonces no sé no sé en mi mente por qué costaba 6 si es que todos además son cartas generadas por otras cartas tío vale, te lo compro te lo compro yo te compro todo te lo compro puede usted rendirse desde luego ya da la sensación mi idea que igual yo no tengo ni pute de jugar este juego pero mi idea es que ya ha roto el combo o sea que ya está jugando tiempo a sobrevivir con todo y que en cualquier caso a la larga la acabaríamos ganando a no sé a aguante a pesados ni sensación que igual me equivoco es que ya este tío ha desertado no creo que esté aquí su plan de partida la verdad ha jugado a intentar salvar el matemático pero ni lo ha conseguido venga sufrida 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 pero bueno imagino que justo contra mazos como este no sé es donde nosotros tenemos más potencia ganado contra mazos así controleos también no lo sé imagino que está bien siguiente a tomar por saco no ha sido la partida más clean pero es que repito hasta que le pille el truco a este mazo van a pasar egones tengo curiosidad de saber cómo va estadísticas el mazo 33 4 a 8 2 brujos seguro que me he llevado por delante 2 brujos un sacer y el otro no me acuerdo a ver no sé si se puede desplegar pero bueno teniendo en cuenta ese primer día que lo estoy probando estoy contento de haber ganado alguna fuera de coñas quizás una coña pero no lo digo de coña estoy contento de haber ganado alguna el pozo me lo quedo si es picar o arma y me revienta pues la vida el pozo me lo quedo si este es el de armas bueno al menos la carta la lleva a vivir en el de armas tiene pinta de picar o arma vamos a salir necesitamos provocar ese chicos ¿cuántos polvos tiene carry en el juego? cero nos gastamos los 18.000 euros que teníamos en comprar 44 sobres es que han subido muchísimo los sobres muchísimo que deberían activar el plugin está todo activado creo igual hay que activarlo cada vez que entras a mira pues no está activado igual es porque hay que activarlo cada vez que entras al juego como pasaba al principio con el otro lo dejé activado prometo cuando configure ahora estaría mira a ver si nos sirve para saberlo ahora no está curvando mal no está curvando mal este señor ha hecho el turno 2 y turno 3 que a mi me gustaba tener ayer bueno vale necesito los provocar ya ha hecho la curva perfecta yo no es que vaya terrible pero claro la curva perfecta suya es bastante solitario esto es bueno lo que pasa es que tampoco te bajan muchas cosas a mesa bueno es bueno tampoco es la gran ficha ha tenido la curva yo creo que ayer como esta curva tuve una ayer en toda la noche y lo jugué igual 15 partidas y como esta curva tuve una es una barbaridad la curva en ese orden es que a la vuelta igual estoy muerto no llego quizá ni al pozo es increíble te estás robando todo en el orden correcto una vez traer el mano y se acabó tengo que tirar este bueno podría tirar este a ver que pasa o sea de verdad que envidio su habilidad voy a tirar esto voy a intentar ganar algo de sustain para la vuelta vamos a ver que llega pero esto pinta mal es que encima con el arma de robo que pues si no ha robado por un lado lo ha robado por otro es que GG es que lo ha hecho todo perfecto si todavía me dijeras bueno pues tengo que ir con esto vale pues si encontramos un provocar estamos muertos e igual si encontramos un provocar también estamos muertos vamos al lío tampoco tampoco he robado me he quedado el pozo en mano y he robado una moneda o una carta que genere monedas no 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 pues salvarlo si hubiera tocado un provocar donde te puedes meter entorpecerle y ya está pero con esto encima no puedes hacer nada o sea no es la ficha que estás buscando ha ido perfecto el pavo de verdad que envidiable yo ayer lo jugué este mazo 15 partidas y quizá curve así en una de las 15 en una curvas con todo pa 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 con el armita y todo igual no la saqué nunca estoy diciendo una pero seguramente estoy siendo optimista creo que no la saqué tan limpia nunca nunca de lo que es al 2 el arma al 3 el bicho al 4 todos los venenos es como wow envidiable voy a ir con el detector de metales a ver que tal sacando moneditas vale la última de la noche vale chicos intentamos llegar a platino vale objetivo llegar a platino de esta partida a ver si lo conseguimos vale chicos y mañana seguimos probando otra cosa tenía de verdad que muchas ganas ahora comentaré un poquito mis sensaciones con este mazo si me gusta es que esto queda muy feo va a ser Big Spouse vamos a ir con contra hechizo para llegar el momento de jugarlo que no es el momento si imagino que Big Spouse imagino no sé tradea claro que tradea es Big Spouse pues contra este necesitamos los pozos tenemos las monedas siempre es como que te falta una de las dos cosas si tienes la moneda no tienes los pozos y si no tienes los pozos no tienes las monedas es como fuck lo que sí que me molaría mucho es jugar la compra para buscar esos pozos vale esto queda perfecto yo esto lo agradezco voy a empezar por aquí voy a seguir por aquí voy a hacer esto y esto un poquito busca desesperada por el pozo que sigue sin venir aquí sigue sin venir y me voy a empezar a meter en líos vale el tema de jugar esto es que me quema una carta no, no interesa para nada quemarme carta es verdad pero interesante vamos a hacer así seguimos era counter este turno counter hostias que cojones es esto tío y yo buscando un puto pozo y el rival te baja esto a turno 5 tío en fin no voy a competir esto es que yo que sé no tiene sentido vale no tiene sentido no, no, si no es cuestión de gastarle 5 no, es que yo no sé que él va a jugar eso sabéis lo que os quiero decir o sea yo no sé que él me va a jugar una carta de 10 por 5 manas a turno no sé por cuántos manas a turno 5 no tiene sentido o sea para mí eso no tiene sentido no entra en mi cabeza no sé cómo está el juego sabéis, no es el meta no sé cómo lo va a hacer es una barbaridad tío qué cojones tío o sea qué hago literalmente es rendirme literalmente rendirme no te quedan más opciones te rindes y ya está siguiente partida venga carri coño un alma y platino turno me gusta este o sea no es la gran cosa pero cosa incómoda afuera tomar por culo la roca cumple nada te enamora pero esto cumple esto va a ser murlocs me ha creado otra carta bueno me da igual cómo se fijan sus objetivos en este caso porque porque está bien no puedo hacer eso no puedo hacer eso no puedo hacer eso no puedo hacer eso Gracias. Deluo, oh Just… No me equivocan para sacar, wow… No se sabe. Duís la creación de hijas pacientes y honrá. No es nada. No es nada que swear yo. Buenos días, pero teniendo esto para configurar la findings en una base, alguien no sabe una de vanish without anticipación. Forme una fuente crítica de Holococco y un Tesla comic o un prójito único más Nowadays, elcado tenga un poco de respeto que haya esto. Congelante, mola. Otorgamos, somos uno, toros, esbirros, con grito de batalla, tu mano, campo. Uf, esto no se lo quiero volver a mano nunca. Tenía que haber atacado primero por si me daba algo mejor, pero vamos, creo que era imposible que me diera un card mejor que ese para la situación en la que estábamos. Y aquí vuelve a ser un poquito lo mismo. Tengo el pozo, pero me faltan las monedas. Yo creo que ante esta mesa cumple, es decir, que no es la gran cosa. No, me gusta más esto, creo. Sí, sí, esta mesa vacía puede causarle dudas. Me gusta un poquito más. Le voy a limpiar, de hecho, sin mucha prisa. Legendaria, si es que dos veces se invoca. Esto está bien en mi mazo, ¿no? Jerry, Jerry, para mí también. Si decir Jerry, para mí también es Jerry, o sea, 100%. Controler de la ley es Jerry, así que me lo piqueo. Si hay un punto de daño en el vid, recuesta triquistar en menos y siempre es sobrecarga. Bueno, yo voy con Jerry, ¿eh? Aunque uno no entre, un vagón no entre. Es que tampoco tengo mucho plan, ¿eh? O sea, el plan, la parte del pozo está lentísima, así las monedas. Así que lo dejo aquí y le estorbo, le molesto. Que me va a limpiar, ya, hombre, ya sé que me va a limpiar. Pero oye, pues que gaste su turno en eso. Ahí queda el bueno de Jerry. Que me lo podría haber guardado como reacción, no lo sé. Igual de repente aparece uno que no tiene respuesta. Ojo, este no tenía. Ahí va. Esto está bugueado. En mi época hacía de 2 a 3 daños, ¿eh? Ahora se hace siempre 3, qué morro. Este fue siempre mi sueño. Ah, esto me gusta, mira. Es que quiero robar. Es que necesito cosas, tíos. Espero haberla entendido. Buf. Buf. Vale, pues a Tess hay que meterle un poquito a caña, ¿eh? Me gusta mucho la carta. Me gusta el rollito. Venga, ya tenemos alguna moneda. A ver, Tessi te la puedes incluso levantar si te apetece. Vamos a ver. Lo que tenemos. A la vuelta pozo. Y a la vuelta, a la vuelta, Tess. ¿Cuánto ponía? En 3 turnos, ¿no? En 3 turnos imagino que ahora llevamos 1, luego 2. Sí, en el siguiente lo puedes hacer seguro. Carry, tranquilo. Voy con pozo. Ahora veré cómo gestiono su bicho. Pero voy con pozo. Dios, vaya bicho este. Empezamos por aquí. Qué bueno es este. Tengo congelante. Está muy bien. Pues creo que le voy a ir por cabeza, ¿eh, chavales? Me ni que duda es si esto o esto. No le saco gran valor al pozo, pero me da un poquito igual, la verdad. Ah, ¿tengo que matar esto? ¿Por qué motivo tengo que matar? Nada, pero el ataque se ve congelante. Y si me baja 27 cosas, que me baja 27 cosas. No me disgusta demasiado. Voy a hacerlo así, venga. Con dudas. A la vuelta sí que juego Tessi de todo. Buah. ¿Esto es de otra raza? No. Igual era arma, ¿eh? No lo tengo claro. Hasta dos manas en eso. No es mucho, pero no es poco. Es que a la vuelta vuelvo a ser muy pesado, ¿eh? Y me la levanto. Y me la levanto seguro aquí. Y soy tres turnos pesado y a ver cómo lo gestiona. ¿O tiene para gestionar mi mesa? Pues si no tienes para gestionar mi mesa, lo que tienes es un problema, ¿eh, amigo? Si no tienes para gestionar mi mesa, lo que tienes es un problema. Tres, seis, diez. Nada, letar este turno es muy complicado. Por no decir imposible. Letar este turno es casi imposible. Vamos a buscar alguna monedita de primeras, a ver qué tal. ¿Y Tess? Pues Tess volará, imagino. Es que tampoco tengo mesa para jugar Tess, vaya. Y tampoco quiero jugar este un poquito por lo mismo, porque es que tengo... Bueno, puedo sacrificar este. Venga, el pozo sí que le voy a jugar el doble pozo. ¡Brillante, no, para mí! Voy a hacerla así. ¡Brillante, no, para mí! Ahí va, y este me lo he dejado. Este no lo he visto, disculpadme. Este no lo he visto, disculpadme. Ay, y esto no sabía si iba a ir este turno o el siguiente. Tres turnos, uno, dos, y al final del tercer turno se va. Ok. Ah, pues me da rabia, pero es que no había hueco, creo, para jugarla. Es decir, que al final entre jugarla para que no invoque nada y no jugarla, pues XD. A ver, jugarla para haberla levantado. Y te la quedar de cara al futuro. Simplemente. Ok. Necesito un área, tío. Un área me le como. Pero necesito un área ya. Es que con un área no es que me le comas. Es que le dejo, tío, eso. Pero es que la necesito ya. Y el turno anterior ya me ha jodido. A la muerte es un área. No tiraríais aquí a la muerte nunca, ¿no? No soy el único que piensa que no, ¿no? Igual voy yo borracho. A ver, esto es como un área, la geoda. Esto sí es un área. Creo que son tres daños, ¿verdad? Bueno, pues esto es geoda y dejar todo mirando quizás es una opción, ¿eh? Ah, y solo cuenta, es verdad, que no he jugado elemental. XD. Cierto que esto es solo con elemental. Como una partida hace un rato lo jugué y sí que funcionaba prácticamente. Me voy a levantar. De hecho, este. Que ahora sí que tengo elemental jugado. Y vamos a hacer piun piun, piun piun, piun piun. Por suerte me quedan los trades bien. Piun piun. Piun piun. Ah, y ataco con el héroe este turno, cierto. Voy a quemar la... La preparación por no quemar otra. No sé si es play, ¿eh? No lo tengo claro. Ah, que encima limpian los míos y los suyos, ¿no? Eso. Sí que voy a meter ahora a este señor. Es el único que va a entrar, pero bueno, ya. Ahora esto es una putada, porque la vida, pero... Pero hay que ir a la muerte entrar de locos. Madre mía. Estaba a 9 de vida hace un segundo este pavo, ¿eh? Está a 50 y pico. Ahora tengo que jugarle distinto. Ahora me arrepiento muchísimo de no tener TSE, ¿eh? Joder, es que cada uno de estos le da 4 de armadura. Madre mía. Es que en dos turnos me ha ganado 40 vidas el pavo. No solo me ha limpiado toda la mesa, es que me ha ganado 40 vidas. Además de limpiarme todas las mesas. Es increíble. Claro, y me va desgastando con eso. Esto lo voy a utilizar para curar. Yo tengo algún elemental para curvarle. Igual a los puntos de ataque y salud. Esto ya es una mierda. Esto ya lo vi antes. Bueno, me sirve para jugarlo aquí, la verdad. En un rival. Claro, le pego 12 años con a la muerte que digo. Es la hostia. Pero hostia, 12 años no es nada. Esto tampoco lo veo aquí claro. Esto no tengo dudas. Esto va a cabeza. Esto va aquí. Esto va aquí. Ahora me gustaría hacer cositas con ella, así que voy a guardar unos cuantos unos. Siguiente turno. Vamos a ver qué pasa. Pero es que claro, le tengo que meter, claro, le he metido 15 daños este turno igual, pero no sirven de nada. Porque se había colocado el cabrón 40 vidas. Vamos a ver qué pasa. Es que no puedo jugarla, imagino tampoco con todas las cositas que me gustaría. Todo tengo que jugar este turno. Es que luego no tengo elementales. Lo podría incluso levantar. ¿Qué es mejor aquí? Curar 12, ¿no? ¿Qué es mejor aquí? ¿Qué es mejor aquí? Yo creo que sí. A ver, y la voy a dejar en mesa. Ya veré qué hago con el paso de las sombras. No lo voy a levantar. Si a la vuelta se tercía, lo levanto. Esto todavía no estoy para ello. Esto lo quiero tirar siempre con Sonia. Me parece que esta es la carta de valor que tengo. Vamos a ir así, chicos. Va a ser así, con la calma. Vamos a ver qué tal. Vale, es verdad que le estamos las pestes. Dos de año y un 2-2. Tampoco es que sea la gran cosa. A fatiga, como vamos, jodidos. Le tengo que ganar. Le tengo que ganar por potencia. Pues ya puedo hacer turnos explosivos. Y me da sensación de que él tiene respuestas para lo que le vaya haciendo. Pero tengo que intentar meterle... Es que no le he ganado a pasivamente. Me gana en la fatiga y a todo. Tengo cartas chulas, pero es como muy bonito, pero no muy eficiente, creo, lo que tengo. Primas áreas. A pares. Esto hay que jugarlo. Esto no hay duda. Esto de un árbol hay que jugarlo. El escorpión, mi amigo el escorpión. El amigo de los niños. Esto hay que limpiarlo todo. Esto ya no es solo jugarlo. Es que hay que limpiarlo todo. Esto ya no es solo jugarlo. Ay, pues ya lo hago nada más aquí. Disculpadme. Estoy ya perdidísimo. Dios no. No es mala devolverme el escorpión a mano. Tampoco este. Y volverme el escorpión para la vuelta. Y hacer rana. Tengo dudas de si esto era play. No lo sé. La verdad que esto no sé si es play. Imagino que no es demasiado play. No lo sé. No tengo ni idea, ¿vale? Sí, sí, lo sé. Tengo el bicho de coste cero, pero tampoco tenía él un 7.3 y un 7.5 que hacerle demasiadas cosas. Si lo he decidido por esos. Este, ¿no? Este es el que tengo como opción de re. Pero es que me voy a jugarlo o algo para humillarme. No, 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 no. La última. Quiero llegar a Platino, la verdad. Esperaba llegar a Platino hace tres partidas. Pero bueno, me juegan tres Ragnaros en un turno. Yo qué sé. Yo qué sé. Claro, me dices, le llevo controlado hasta que ves que te juegan tres Ragnaros en un turno. Quiero Platino, solo Platino, ¿sabéis? Solo Platino, una partida, tío. Si antes hemos pillado racha de ganar tres o cuatro, no me jodas. A ver, un Druida. El Druida puede ir despistado. No lo sé, igual no. Es que claro, entre el mago que te juega cuatro elementales, seis a turno cinco. Y el otro que a turno nueve te juega tres Ragnaros es, pues vamos jodidos. Vamos bien jodidos. Ante eso es jodido, ¿no? Porque tú estás con un mazo fantasía, evidentemente. Mira qué guay esto. No sé, igual nosotros también tenemos mucho poder. Igual contra este tío... Tengo la curva perfecta, ¿eh? O sea, esta partida tengo la curva perfecta. Aquí no hay excusas. O sea, a este tío le tendría que cepillar. No ganar. Que devorar. Que meterle por el culo mi mazo. Es que no hay más. Tengo la curva perfecta. Aquí no debería haber ni la más mínima excusa. Pero perfecta es perfecta, ¿eh? O sea, no hay nada que mejorar aquí. Vamos allá. Descansa, Drift, tío. Muy buenas noches. Descansa súper bien, tío. Si no sé ganar esta, pues ya me retiro de estándar. De verdad, que me han dado la curva hecha. Me quito el sombrero, le digo te admiro y me paso a jugar mercenarios. O sea, es que es difícil mejorar esta curva, ¿eh? Gracias. 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 La sensación de que le ha hecho pupa o que le puede hacer pupa que le robe cositas. Voy a echar esto de primeras. Consagración a tempo. No se sabeis. La verdad es que eso es he dicho como si no existiera. Se va a limpiar con un puntito para incomodarle y ya está, ¿vale, chicos? Sigo teniendo esto, sigo teniendo muchas cositas por aquí esperando. Dios, ¿qué sé? Tranquilo. Bueno, estaría mal. ¿Tienes 0 manadas, amigo? Yo creo que esto es letal, ¿no? Yo quiero pensar que esto es letal. Sí que lo voy a desjoder, es por 27 sitios. Voy a empezar por aquí. 4 y 1. Esto tiene que ser letal siempre. Si es que yo sé jugar, que hay cartas que no he jugado nunca, ¿eh? Pero esto tiene que ser letal, coño. Vale, sí. De hecho, le he hecho un poquito de meme porque no necesitaba todo lo que estaba haciendo, pero bueno. Esta curva era... O sea, con esta curva no puedo perder. Yo me puedo quejar de otras partidas que no he tenido la curva y que el rival me ha hecho papapá y que a turno 5 me ha bajado 4 elementales el puto mago. Vale, bien. Te quejas. Y lloras lo que tengas que llorar. Mierda, me quedo una. Te voy a dar la última, chicos. A ver si conseguimos llegar a plan... Joder, macho. Qué desastre. Qué desastre. Me quedo una. Llevaba 4 partidas que pueden ser bien. Pero claro, la que hemos curvao bien, hemos cumplido con lo que había que hacer. Reventarle. Reventarle. Bajarle invocaciones ahí a tempo legendarias y reventarle. El problema es que nos cuesta curvar. Me cuesta mucho curvar. Encontrar el pozo y monedas a la vez me está costando muchísimo. Burjo justo creo que es al que le hemos ganado las dos que hemos jugado. Así que vamos a ver qué tal. La última, eh. Ya no os lío más. Prometo que la última de las últimas de las últimas de las últimas. Pozo me lo quedo siempre. Sonia Pozo está muy bien pero si va agro me he pasado yo de listo con Sonia Pozo. Así que vamos a ir así. O sea, es como wow, Sonia Pozo qué bien, ¿no? Pero me suena que es una mentira Sonia Pozo. No hay que ir demasiado optimista de hacer ese mulligan. Que no me jueguen a turno 1, mola. Ok. Me gusta, eh. Suena controlero. Un tío que empieza con poca acción. Me gusta muchísimo. Y aquí tengo dudas. Creo que es mejor este arma aunque quede raro. Bueno, este turno es fantasía por ahí ahora. Este turno es fantasía por ahí ahora. Vamos a hacerlo así. Vale, nos cambiamos esto por una moneda a cambio hacer dos daños que probablemente no sirven para nada pero bueno, pues tema moneda. Sí, sí. El pícaro arma es un cañón, eh. A mí me gustó mucho ayer verle jugarle. Está muy chulo ese mazo. Este es más fantasía. Pero claro, menos efectivo obviamente. Creo que esto queda de locos. Ya, también el arma. ¿Y si es arma y quitarte líos ya que era esto? Sí, prefiero el arma dejarla equipada. También queda perfecta. Y a la vuelta a la vuelta se viene lo que se viene. Es que cuando curvas así es un buen mazo. Pero claro, a ver cuántas partidas curvas como esta o como la anterior. Ese es el punto. A ver cuántas partidas consigas curvar como esta o como la anterior para meter esa presión. Y este tío sí que tiene que tener arias. O sea, este tío no ha jugado nada. Estoy en turno 5 y no me ha jugado ni una ficha. O sea, este tío tiene que tener algo en mano y si no es una desgracia de señor. El pobre señor este. O sea, tienes que tener algo no me jodas. Mi puto padre. Y se quema carta. Es mi puto padre. Estoy por no jugarle nada para que no pueda jugar nada. Es mi puto padre, eh. Claro, el problema es que le juegue cosas es que va a tener recursos pero bueno, igual no tiene todos los recursos que quiere tener. No, no sé. Le voy a jugar. Igual la play dejarle ahí a ver si se moría en su no hacer nada. No tengo ni puta idea de qué es esto. Esto me gusta. ¿Veis? Entonces sé que me gusta. Lo que pasa es que justo contra este tiene un poco activo. Esto imagino que no me funciona, ¿no? Voy a probarlo pero creo que esto en mi caso no funcionaría. El tema es que esto creo que suplanta el arma entonces lo juega a la vuelta este señor. y dejo el arma dejo así todo ¿vale, chicos? Destruye Se lo ha quemado Imagino quiero pensar que eso era útil para él no sé Sí, esto el reventador el arma y esto cuando lo lanza cuando sale del higo dice ahora te ayudo No sé, me imagino algo así pero igual voy fumado igual es levantarse esto Bueno voy a dejarlo así Voy a dejarlo estar porque tengo muchas cartas útiles para levantarme Ah, es al final de turno Vale, es al final de turno Digo, imagínate que de repente te baja un bicho y lo convierte en rana yo qué sé Nada, tampoco creo que sea la carta a levantar o sea, es buena me gusta buena legendaria pero me hubiera gustado conocerla antes pero bueno o sea, conocerla antes me refiero a como ir a tocar en alguna partida antes También la realidad es que no tengo mucho valor que igual la levanto porque no tengo otra cosa pero es que tampoco la puedo bajar si la levanto no sé, no tendría mucho sentido Vale Mierda tiene provocar ¿y tú? ¿me ayudas o qué? ¿el señor me ayudas? Vale, un segundito tiene provocar entonces si yo están puesto tengo que levantar tengo que reventarle esto primero ¿el peor de la izquierda hay flor? sí, claro pero eso no me asegura nada ¿no? igual tampoco tengo opción de que nada me asegura nada ok ya me asegura que no va a funcionar bueno me llevo el otro yo que sé bueno me llevo este 50% ¿no? no sé si era el orden correcto este que he ejecutado pero bueno ya no hay marcha atrás no pierdo valor desde este turno pero bueno digamos que no es cuestión de mana esto solo tira descarga descarcha ¿verdad? no puede tirar algo realmente bueno ¿no? no puede tirar nada mejor ¿no? no lo descarga descarcha bueno a ver es útil o sea tiene cierta utilidad al menos quizá con otras cosas más que le congelar la cara lanzar un hechizo útil pero podía poner directamente que lanzaba descarga descarcha y ya está porque el hechizo útil pues bueno pues al final no deja de ser una interpretación ok 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 que buena es la silvanas esta que conocí hoy que buena es que feo que da el turno ¿no? no puede hacer nada bueno imagino que a él tampoco le viene muy bien que yo no haga nada porque él va creo que full reactivo reactivo pues bueno vamos a ver tampoco es que yo tenga mucha reactividad mis cartas se han quedado como feas estoy dejando lo del arma y lo del arma son tres daños pasivos que tampoco van a ningún lado pues aquí sería muy buena cualquier cosita así de bajar subir que me dé valor drillie sería muy bueno me gusta drillie le he cogido cariño a drillie también le he cogido cariño yo creo que tiene muchísima reactividad y como yo no le he hecho nada pues el tío está ahí yo qué cojones hago vamos a ver qué hace pero yo creo que este pavo está sufriendo contra mí el punto de que yo y voy a pasar otra vez y hasta que él no baje nada yo tampoco nada pero es que de hecho si él baja algo yo tampoco puedo hacer mucho vale o sea que hago en turno mi turno es triste pero el suyo es aún si cabe más triste creo que no le bajo nada creo que le dejo jugar no sé si es es que te vas a entender que si le hago esto bueno le voy a jugar uno venga uno sí y uno no tampoco tiene mucho sentido bajar el otro sin moneda de hecho venga contra hechizo coño puedo hacer otras cosas contra hechizo me gusta mucho más de hecho que descarga la escarcha no o sea tres daños no van a ningún lado porque él tiene curaciones bla 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 y no estoy metiendo presión apenas una presión ninguna pero contra hechizo bueno tampoco va a servir de mucho pero oye tiene más wincons este señor que la que ha perdido joder es que no tengo yo tampoco un puto robo imagino que para poner al aire quizás mejor tirar este el mini le voy a aguantar me voy a tosar también por qué coño que podía salir la bola de fuego que tocho este tío tiene curaciones este tío tiene curaciones estoy aquí tonteando con él estamos juntitos de la mano pero este tío a la larga me gana cabrón no os hagáis falsas esperanzas este tío nos gana este tío nos hunde el pecho al final de la partida yo esto es lo más tempo que he hecho titán grito de batalla abre un portal cuidado con esto invoca y esto lo hace todos los turnos uf esto me putea y yo sin test esto me putea y yo sin test ni nada de valor en verdad yo sin una mierda va paso paso mira esto va a pasar siempre esto también va a pasar siempre y creo que me la tengo que jugar al 50% bastante y y Gracias. A ver si aquí había lo bueno. Bueno, a ver. Son el 7. Tampoco es tan tocho. Pero tenía que haber hecho algo contra él. Tenía que ser capaz de limpiar más. O matarle. Bueno, fallado todo. Lo posible fallable. Ya está. Imagino que es suficiente explicación. También podría haber funcionado esto. Hostias. Que esto hace más cosas. Ah, y va a ser GG. De hecho no era ni consciente que hacía más cosas. Va a ser GG. Me temo, chicos. Voy sin test. Voy sin pozo. Qué pena. Con lo bien que empezaba esta partida. Voy a intentar Milagrito. Pero Milagrito es Milagrito ya, eh. Es que cómo cojones haces este Milagrito. Necesito una legendaria Milagrito a Saku. Des creo que nos sirve. Pero bueno. Me gustaría verla al menos. Es que nos robó una mierda, hermano. Es que nos robó una mierda, hermano. O sea, no hago más que robar cosas que no sirven para nada. Siguiente. Una más. Vamos a echar una más. Quiero llegar, como digo, quiero llegar a platino. Pero esta partida ha curvado muy bien. Lo que pasa es que luego se ha quedado súper atascada. Me he puesto a robarme fichas que no tenían ningún valor. Nos hemos echado las risas. Pero claro, finalmente él sí ha encontrado una ficha buena. Y yo sí ha sido encontrar el segundo pozo o la test que nos daba. Sobre todo la test te haga la partida. Pero claro. A ver quién lo encuentra. Si no lo robas, no lo robas. Punto. Te jodes. A veces pasa. Era una partida que eso. No sé. Igualmente igual robando test perdía. No lo sé. O sea, al final él quizá tenía capacidad. Pero claro, te la bajas, la levantas. Te la bajas, la levantas. Ya mínimo. Mínimo le tienes liado. Mínimo, tío. Le tienes liado. Mínimo, tío. Pero claro, si no eres capaz de hacer eso, pues estás bien jodido. No puedes estar. Y ya para colmo. Te robas tres cartas y te robas tres preparaciones. Tío, vente a la mierda. Es como rollo. Venga, última oportunidad. A ver si saco la test. A ver qué puedo hacer o lo que sea. Y intentar gestionar algo. No me acuerdo exactamente. Pero yo juego un montón de cartas. Era un turno ya avanzado. Es como fuck, totalmente fuck, bandos. Que ha sido de ese señor. Ese señor ha desaparecido mucho, ¿no? Ahora que lo nombra bandos. Ese señor está muy desaparecido, ¿no? Es decir, como que tuvo un boom muy fuerte. Pero hace muchísimo que no sé nada de... De amadeo. Después de que no haces un hechizo, invoca una elemental en estas ticas. Hostia, estas cartas ni las he visto. Es decir, no las he visto ni en el mago elemental ni en el mago Vigespels. Por lo tanto, estoy un poco perdido. Con el tipo de tipo que puede ser este tipo. Un poquito perdido. Se lo compran para ser... Pero eso era ya cuando fue conocido, ¿no? Es decir, eso era hace ya... Bueno, no sé hace cuánto ya era. Diez meses, un año, ¿no? O sea, esa era la última referencia que tenía yo de él cuando fue famoso. Pero en los últimos seis meses no sé nada de él. No sé... Me imagino que estará con lo mismo, ¿no? Pues... Vamos a jugarlo por aquí. Me imagino que queda bien. Me gusta al menos, vaya. Voy a llegar a tirar esto. Quizá era worth it, ¿eh? Fijaos. Quizá aquí sí que era worth it haber tirado preparación y esto. No lo he valorado, pero quizá lo tenía que haber hecho. ¿Vale? ¿Vale? Esto desde luego queda de loco. Si necesito un pozo, ¿eh? Necesito... Ya estoy en el pozo por necesitar un pozo, tío. Es como súper... Paradójico, ¿no? Estar en el pozo por necesitar el pozo. No sé si esto es mejor. No me suena bueno esto. Pues igual la lista buena es en el pozo, ¿eh? Escarabajo sin punto. Le he jugado todo, ¿eh? Le meto otra presión a mesa, que no es mucha, pero bueno. La que es. Y dejo esto por si luego robotes o lo que sea. Lo tengo como preparadísimo y bien ejecutado el pozo, pero lo necesito. Que fijaos... Luego, claro, solo se te queda en mano mierda si no piqueas el pozo. Quizá me podías levantar esto a mano. Sí, quizá sí, la verdad. Ojalá me lo deje vivo, ¿eh? No creo, pero ojalá. Oh, se han zado veces, qué chulo. O sea, si me lo deje vivo, el valor me vendría genial, la verdad. Sí, sí, me lleno. Bueno, mi amigo, mi primo. Tengo hueco. Ya, ya, ya. Hombre, yo te lo agradezco este detalle, ¿eh? Imagino que se lo ha jugado a sacar un hechizo y no le salió ningún hechizo que venga bien. Cuidado, carry, las cartitas. No nos pasemos de juguetones. Aquí tengo que limpiar un poquito más, no es vaciar. No, no tengo ni idea de qué hacer eso. Esto me gusta. Esto por culiza. Y que aunque por culice vamos bien. Y lo que sí que creo es que me lo quiero levantar, ¿eh? Moneda para jugar esto es como súper cutre, no quiero. Creo que me lo quiero levantar, ¿eh? Que sufra un poquito él. Me lo voy a levantar, de hecho, con la preparación. También me lo voy a levantar hasta la vuelta, pero es que nadie me asegura que sea la vuelta hasta vivo. Entonces voy a levantar este. Es generación de cartas. Es daño a cabeza. Ya son cositas, ¿vale? O sea, ya con esas dos cositas son cositas. Y vamos a por él. Yo qué sé. Que ahí dices, te lo guardas para test ya. Y test dónde está, ¿sabéis? Es un poco lo de siempre. Tío, soy el mejor jugador de gestión estándar del mundo. Gracias. Gracias. Se acabó. Se acabó. Venga, gracias. O sea, alguien tenía que mierdear más que yo. Ya está. Encontré a uno. Suficiente, ¿vale? Va a ser platino, ¿vale? Voy a dar un poquito de conclusiones del mazo, ¿vale? Como persona que viene de fuera, lo prueba un poquito. Conclusiones. ¿Divertido? Sí. Me gusta. Me gusta mucho y me gustaría jugarlo mejor. Le he ido pillando el truco poquito a poquito, obviamente, porque primera vez estábamos perdidísimos. Muy divertido. ¿Quieres escalar? Es tu mazo. Yo no os voy a vender motos, ¿vale, chicos? Yo no os voy a vender motos. Creo que lo tenéis todos claro, pero seguramente no es el mejor mazo para escalar. O sea, lo que hemos subido lo hemos subido por presión de que te dan más estrellas de las que te quitan. Punto. Voy a ver el win ratio porque nos quede claros a todo. Bueno, 33, 6 a 12. A ver, 6 a 12 jugándolo mal, ¿vale? Pero sinceramente, creo que jugándolo bien, esto sigue siendo malo para escalar. No sigue siendo una buena opción para escalar. De hecho, los porcentajes que me mostraba Gerson de Tracker con este mazo son de un 47 con una versión, de un 45 con otra, de un 43 con otra, de un 42 con una. 9 con otra y de un 40 con 9 con otra. Aquí hay una de un 51, pero bueno, ya es la que menos pruebas tiene, así que imagino que la menos fiable. Lo dicho, estoy de acuerdo con esos porcentajes, estoy de acuerdo con todo. Creo que es un mazo que para escalar es complicado porque hay otras plays más sencillas y más fuertes. Esto requiere como un poquito de juntar bastantes cosas y aún así luego no es tan fuerte porque a veces acabas invocando dos brand de guerrero y es como, hola, buenas tardes, tal mi invocación y aparece el rival y si invocas algo bueno, a veces aparece el rival y te lo quita. Entonces es como, bueno, me gusta, gracioso, pero no lo recomendaría para escalar.